tipos. Que en realidad, uno dice, bueno, la definición de un nuevo tipo de dato es algo que es bastante habitual en cualquier lenguaje de programación, independientemente del paradigma en donde estemos parados, ¿bien? Simplemente acá lo que vamos a ver son un par de cuestiones. Dentro de lo que son tipos definidos por el usuario, un tema que está relacionado con los tipos es sinónimo de tipos, ¿bien? Otro sí que es incorporar un nuevo tipo a los ya existentes que tiene Haskell, esto es posible. Y después hablar sobre lo que son tipos de datos polimórficos. Y sobre todo, gente, un foco, ¿qué es una función polimórfica? Porque una función que tiene definir un tipo polimórfico, se dice que es una función polimórfica. De hecho, hemos conocido un par, aunque no la hemos formalizado con ese nombre, ¿bien? Entonces vamos a empezar por aquí. Vamos a ir por tipos definidos por el usuario. Vamos a ir a ese bloque que es el único que da el cierre de su unidad. A ver, gente, nosotros, según la que ya hemos visto en clases anteriores, habíamos hablado de los tipos de datos. Haskell, concretamente, que es el lenguaje... ... ... flotantes, bulianos, caracteres. Digamos, nada distinto a cualquier otro lenguaje de programación. No dije nada porque se me cortó. No dije nada porque se me pesa muy mal. Se me pone como que la conexión está inestable, entonces por eso ahí ya no hablo. No, por eso Fia, avise por las dudas. Que a lo mejor pueden ser ustedes también. Pero esta vez fui yo. Y bueno, volvemos otra vez. Vuelvo a reiterar. Los tipos básicos que probé Haskell, que ya la gran mayoría los conocemos, enteros, flotantes, caracteres, bulianos. Y también vimos los tipos compuestos. Vimos las listas y también vimos los tuples. ¿Bien? Que los vieron con el profe Martin. Ahora bien, son los únicos tipos que podemos utilizar estos simples, una lista, una tupla como un tipo compuesto y no. Tenemos también la posibilidad de usar los tipos de datos que probé Haskell haciendo uso de lo que se llama sinónimo de tipo y también otra construcción en donde en realidad el programador puede crear un nuevo tipo de datos. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Que son los tipos definidos por el usuario. Ahora bien. ¿Qué son los sinónimos de tipo? Esto está muy bueno y en realidad creo que algunos de ahí de algunas cuestiones de esto saben. Digamos, no es muy propio, pero acá en Haskell completamente se maneja con este nombre. Sinónimo de tipo. El tema es el siguiente. Ustedes en realidad saben que Haskell brinda un conjunto de tipos de datos. Enteros, cadenas y demás. El tema es, el programador tiene la posibilidad de denominar o darle como un alias a ese tipo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo sé que un entero en Haskell es íntegro. Con esa palabra nosotros caracterizamos a un tipo entero. Ahora bien, supongamos que el programador esté en esta postura. A ver, yo no quiero en realidad referenciar a un entero con íntegro. Pero en realidad el íntegro es algo que me desastre. ¿Cómo podría yo en realidad denominarlo de una manera distinta? Y acá surge el tema de los sinónimos de tipo. Yo a un tipo de dato ya existente en Haskell, le puedo denominar o le puedo dar un alias. Yo digo, bueno, ahora al entero, al íntegro, en lugar de llamarlo íntegro, le quiero llamar, no sé qué sé yo, íntegro. O le quiero llamar entero, en castellano, entero. Y uno dice, ¿puedo hacer esto? Sí. Cuando yo claramente estoy dando un sinónimo de tipo, estoy dando un alias a un tipo de dato ya existente, ¿qué es lo que en realidad estoy haciendo? Aclarando. Primero, no estoy creando nada nuevo. Porque en realidad el entero ya existe. Lo que yo estoy haciendo como programador, haciendo un uso de este sinónimo de tipo, es dándole un alias a un tipo ya existente. Es decir, le doy un nombre, que quizás me sienta más cómodo denominando a ese tipo de esa manera. Y una vez que ya le doy el alias, que es alias, le puedo estar utilizando de ahí para abajo. Es decir, que si yo le entero, un digo, o un íntegro, digo que le voy a dar un determinado alias, ese nombre de alias, cada vez que tenga que referenciar un entero, va a hacer uso de ese sobrenombre o alias que hago al sentido. El tema es, ¿cómo hago eso? Existe una construcción, que es una palabra reservada de lenguaje, que es la palabrita type. La palabrita type te permite de alguna manera crear un alias a un tipo de dato ya existente. ¿Cómo podemos hacer eso? Y fíjense acá, hay un pequeño ejemplo. Yo estoy diciendo type, esto tendría que estar en la cabecera del programa, inicio, lo más recomendable. Type, lo digo entero. Y lo que yo tengo acá es el alias en realidad que estoy dándole a un tipo ya existente en factor. Igual ahí. Entonces, yo colocando esto, vuelvo a reiterar, no es que estoy creando un tipo nuevo, simplemente le estoy dando como un sobrenombre a un tipo existente. Entonces, ¿esto qué flexibilidad me da cuando empiezo a programar? Claramente si yo tuviese que definir una función, por ejemplo, esto que es muy pavo, pero una función cualquiera, yo tengo que en realidad especificar, por ejemplo, como en este caso, que esa función devuelve un entero. Y bueno, yo ahora, como en realidad le coloqué un alias al entero, y ahora además lo quiero llamar de esta manera, yo en cada función, en la asignatura, ¿bien? Y eventualmente decido especificarla, digo, bueno, ahora el lugar de interse va a ser entero. Bueno, bárbaro. Incluso yo puedo poner type de todos los tipos de datos de Haskell, colocar un alias, y de ahí para abajo denominarla de esa manera que a mí quizás yo me sienta un poco más cómoda. ¿Bien? Cuando uno, fíjense que en este caso el ejemplo dos, yo estoy diciendo tipo, type, persona. Esto que está acá, gente, esto que está del lado derecho, se supone que siempre es un tipo de datos que ya existe en Haskell. Esto que yo tengo acá, que está dentro de los paréntesis, y que en realidad tiene dos componentes. ¿Qué tipo de dato es? ¿Alguien sabe? ¿Una tupla? Bien, bien, una tupla. Exactamente. Fíjense que, a ver, acá si bien estoy dándole un alias a un tipo de dato simple, pero eso no impide que yo también podría darle alias a un tipo compuesto. Fíjense que dentro de los tipos compuestos en Haskell tenemos las listas, ¿bien? Como es una estructura en realidad de datos, acá hay algunos tipos compuestos, y las tuplas. Las tuplas también están dentro de esa categoría, pero también no deja de ser un tipo, que en realidad está definido en Haskell. Entonces tú claramente podrías estar definiendo un alias, tanto para un tipo simple, como para un tipo compuesto. Entonces el ejemplo apunta a ejemplificar esta cuestión. Yo estoy diciendo, mira, esta es una tupla que tiene dos componentes. El primer componente es un string y el segundo componente es un entero. Entonces yo digo, mira, esa tupla en realidad yo la estoy usando para referenciar los datos de una persona. ¿No? ¿Listo? Entonces yo acá pongo tal, persona. Ok. En realidad esa persona, básicamente, ¿qué es lo que en realidad referencia con un string? Mira, el string para mí es el nombre de la persona. ¿Bien? Ahí es lo que quiero guardar, es esto. Y el integer quiero guardar la edad. Entonces, claramente, cuando yo defino ese sobrenombre para ese tipo compuesto, digo, bueno, listo. Si yo necesito eventualmente abajo hacer una función en donde necesito pasar como argumento o una tupla, o que claramente esa función devuelva una tupla en cualquiera de las dos situaciones, yo digo, bueno, y ahora en más voy a referenciarla con ese nombre, que es mucho más corto para mí. ¿Bien? Entonces yo digo acá, para sacar esta cabecera, esta función, digo, mayor edad, digo, recibe personas. Y en realidad yo sé que persona es una tupla, que tiene dos componentes. ¿Bien? Y en realidad esto está devolviendo un valor booleano. Y acá lo que básicamente cuando implemento en la función, yo sé que la tupla, estoy colocando el nombre de los variables ya, nombre, edad, y simplemente pregunto si le das mayor a 18, te devuelve un tu, y si esa condición no se cumple, perdón, te devuelve un por. Digamos, acá no es interesante lo que hace el cuerpo de función, da igual que lo que haga, ¿no? Pero digo, lo importante es que al introductivo incorporar un sinónimo de un tipo compuesto, donde acá para abajo lo puede utilizar. Acá lo estoy viendo como más ganancia cuando uno referencia un tipo compuesto en el caso de una tupla. ¿Por qué? Porque quizás la tupla puede tener más de un componente, y a la hora aquí de pasar el argumento, yo tengo que escribir más cosas. Entonces yo digo, bueno, si quisiese ahorrar un poquito más, y escribir de manera más compacta y más cortita, digo, bueno, le introduzco un sinónimo de tipo, y tranquilamente podría hacer. Dentro de estos dos ejemplos veo más beneficios, digamos, de colocar un alias acá que acá. Pero en cualquiera de las dos situaciones pueden incorporar un sinónimo de tipo. Si bien, vuelvo a reiterar, esto es algo que por ahí no lo aplicamos tanto en la desfacitación, pero nada me impide que lo pueda hacer. Es decir, si prefiero cualquier tipo que me da darle un alias, lo voy a poder hacer. ¿Qué es lo recomendable? Siempre que el type, o todos los sinónimos de tipo que afine, estén en la parte superior del programa. De ahí para abajo, cuando implemento las funciones, hago referencia al alias, o al sinónimo de tipo que he definido anteriormente. ¿Bien? Entonces, lo que tiene que quedar claro acá es, yo puedo dar un alias a un tipo de datos exigentes, que sea simple o compuesto. Y después, de ahí para abajo, puedo hacer uso de ese alias cuando implemente las funciones. Y lo que hago, paréntesis acá, no estoy introduciendo ningún nuevo tipo. Yo no estoy generando un nuevo tipo. El tipo ya exige. Simplemente le estoy dando un nombre diferente, un poco más amigable, al menos para mí como programador. ¿Bien? Esa es una de las cuestiones. Ahora bien, hay otra cuestión, que también, vuelvo a reiterar, no es muy exclusiva del Haskell, pero es que Haskell también lo permite hacer, la posibilidad de incorporar un nuevo tipo de datos. Y acá sí, ¿ya? Esto equivale a incorporar en el espacio de trabajo un tipo de datos que en realidad el Haskell no lo tiene. ¿Bien? Yo sé que Haskell me da los simples y los compuestos, ya sabemos cuáles son. Ahora bien, en algunas situaciones puede llegar a suceder que tengamos la necesidad de incorporar un tipo que en realidad es fácil y no nos da. ¿Alguien se acuerda en Python si yo, cómo incorporábamos un nuevo tipo de datos? ¿Con qué recursos? Lo usamos un montón. Y más que nada en la última parte de cursado. A ver por ahí. Con la palabrita class. Cuando yo definí un registro, con la palabrita class, yo estoy introduciendo un nuevo tipo de datos en realidad a Python. Es decir, si yo digo class, alumno, y ahí defino todos los campos, en realidad también todos los campos tienen un tipo de datos ya existentes. Eso no cabe duda. Pero cuando yo estoy colocando en la palabrita class un nombre, lo que estoy diciendo es mira, estoy introduciendo en este espacio del programa un nuevo tipo que es alumno. La cosa es, alumno, el tipo de datos alumno, ¿panto lo tiene? Y no, claramente no. Pero hay muchas situaciones que se nos ha presentado muy frecuentemente, hemos tenido necesidad de trabajar con un tipo de dato alumno, o producto, o lo que fuese. Entonces ahí el programador define, cada lenguaje define un recurso puntual para poder incorporarlo. Y claramente ahí, con la definición, fíjense que cuando uno define cada campo del alumno, nombre, legajo, promedio, cada uno de estos campos tiene un tipo de datos que sí en realidad existen en el lenguaje. Llegas a ser algo de tipo IN, no sé, el nombre, algo de tipo cadena o string. Entonces, de esa manera, vuelvo a reiterar, por eso os digo, en realidad esto de incorporar un nuevo tipo es algo muy común en todos los lenguajes de programación. Acá lo que vamos a conocer en realidad es con qué recursos, o con qué palabra reservada sería esto de incorporar un nuevo tipo. Para que se queden tranquilos, tanto en la práctica como en los parciales, nunca van a tener la necesidad a una cuestión que sí o sí hay que hacerla de crear un nuevo tipo de datos. Generalmente nos vamos a manejar con los tipos de datos existentes, ya sea con los tipos o con los compuestos. Pero, en la parte de teoría, sí, se comenta cómo hacer esto de incorporar un nuevo tipo de datos. ¿Bien? Entonces, la idea es, yo puedo incorporar un nuevo tipo de datos. El tema es, ¿con qué palabra reservada es que permite hacer esta tarea? Con la palabra data. ¿Bien? Entonces, yo con la palabra data, acá sí, me da la posibilidad de crear un nuevo tipo. Yo estoy incorporando a mi espacio de trabajo o mi archivo HS, un nuevo tipo de datos de los que no existen en realidad es que no están ni en el grupo de los simples ni en el grupo de los compuestos. Ahora bien, yo acá, más que nada, para que ustedes puedan ver un poco más claro, les traje un ejemplo, para que lo puedan ver. Esto creo que no está en mi material. En mi caso, lo estuve investigando como para que quede claro, porque por ahí es como en el aire con esta definición sola, medio como que no lo entendía. Y les traje un ejemplo. Fíjense que acá, cuando yo incorporo un nuevo tipo, la idea es que después de nuevo tipo lo puedo usar en cualquier función que yo implemente. ¿Bien? Ya sea como un tipo de dato que en realidad va a ser un argumento que entra en la función, o como un tipo de dato que en realidad puede representar un retorno de cualquier función que implemente. El tema es, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, con la palabrita data. Bárbaro. ¿En dónde debería hacer esa declaración? Y bueno, claramente esto debería estar también al inicio del programa, antes que yo empiece a implementar las funciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la palabrita data. Fíjense que este es el nuevo tipo de dato que yo voy a crear. Este caso se llama figura. Y figura hago referencia a figuras geométricas. ¿Bien? Entonces, data, figura. Igual. Todo lo que está del lado derecho de esta asignación, corresponde a la construcción de ese nuevo tipo de dato. Entonces digo, bueno, mira, figura geométrica, todo el tiempo me dice figura geométrica, pero hago referencia a una figura geométrica, en realidad, ¿cómo la construyo? O en realidad, ¿qué variante puede tener este tipo? Y mira, pues en realidad esa figura puede referenciar a lo que es un círculo, o puede referenciar que es un rectángulo. Y uno dice, bueno, ¿pero podría agregarles más figuras? Sí, realmente. Acá un ejemplo es solamente con estas dos. Yo digo, bueno, cuando estoy hablando de figuras geométricas, para mí, te voy a decir, puedo estar referenciando concretamente a dos tipos de figuras. O a un círculo, o a un rectángulo. Ahora bien, para esto, fíjense que yo acá lo puse. Esto. Pero ¿qué sucede? Para el círculo, a mí, para poder construir un círculo para lo que yo quiero hacer en mi programa, voy a necesitar un argumento de tipo flotante. Bien. Para un rectángulo, en este caso, me van a hacer falta dos argumentos de tipo flotante. Ya vamos a ver para qué. Y esto, ya se les decía. Pero si sí o sí te dice, Deriving, yo, voy a necesitar cuando yo defino un nuevo tipo de datos. Ahora al final te lo explico. Me quiero uno con esto. Digo, bueno, yo voy a incorporar un nuevo tipo de datos que en realidad puede manejar dos tipos de figuras, o un círculo, un rectángulo. Y que claramente para un círculo estoy necesitando de alguna manera para poder usarlo algo, un argumento de tipo flotante, y el rectángulo 2. Bien. ¿Qué yo puedo hacer? Yo cuando incorporo un nuevo tipo, claramente esto lo puedo utilizar en cualquier función. Entonces cuando yo defino la cabecera de cualquier función, por ejemplo esta. Esta función haría lo que hace sacar el área de unas figuras geométricas. ¿Y de cuáles? Mira, según lo que yo definía en figuras, podría estar sacando el área de un círculo o un rectángulo. Lo que quiero que quede claro, que si bien el ejemplo es con estos dos, yo acá tranquilamente en figuras geométricas podría referenciar a otras figuras geométricas, que realmente esa es la necesidad. Bien. Como en caso del ejemplo no, me manejé con esas dos figuras. Entonces yo digo, bueno, esta función en realidad va a sacar o calcular el área. Bien. Entonces, para calcular el área, ¿qué voy a pasarles como argumento? ¿Cuál va a ser un argumento que les paso a la función? Una figura. Una figura, ¿bien? Este tipo que saca. ¿Y qué me voy a devolver? Y mira, cuando yo hago el cálculo del área, me voy a devolver algo de tipo flotante. Bueno, entonces cuando yo implemento la función como en realidad figura, puede ser que en realidad sean dos variantes, que puede ser que sea un círculo de figura o un rectángulo, planteo las dos posibilidades para las dos funciones. Entonces yo digo área, y supongamos en realidad que yo a la figura le estoy pasando un círculo. Supongamos. Entonces yo coloco círculo, ¿y por qué así? Porque es la forma en que lo construyo y está del lado derecho cuando construí ese nuevo tipo de dato. ¿Bien? Bien. Me dice que tengo que en realidad para poder calcular el área, en realidad yo lo que estoy necesitando que se pase como argumento es R, es el radio. Por eso ese valor R es ese flotante que está acá. ¿Bien? Entonces yo digo, bueno, listo. Círculo, le paso el radio como argumento y digo, bueno, ¿cómo calculo el área en círculo? Si, que escrito de esta manera, chicos, un valor constante para Haskell, ¿bien? Por R, que es el argumento que estoy pasando, ¿bien? Al cuadrado. Claramente lo que hará Haskell, resuelve esto y devolver algo de tipo flotante. Eventualmente si yo activo la función y en realidad no quiero pasar un círculo, si no quiero pasar un rectángulo, bueno, claramente ahí lo que me dice cuando yo estoy creando ese nuevo tipo, que en realidad estoy necesitando pasarle dos argumentos. Dos argumentos y que sea de un tipo puntual, que sea flotante. ¿Bien? Entonces yo vengo por aquí y digo, bueno, si no es un círculo, es un rectángulo, porque son las dos posibilidades que en realidad he definido cuando creé ese nuevo tipo de dato. Entonces yo digo, x y es igual a qué? A x por 1. Entonces estos dos, cuando se lo dejaste, bueno, me va a devolver el tipo flotante. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cuáles serían posibles activaciones válidas de esa función que está ahí, en el cual acá la cuestión novedosa que le incorpora un nuevo tipo? Y mira, yo podría en realidad activar la función pasándole como argumento una figura que sea un círculo, porque es una posibilidad, y la otra activación que sería válida de esas funciones, o si bueno, le paso como argumento la otra figura que también era una posibilidad válida, que era un rectángulo. Entonces si yo activo acá la funcionaria y le paso un rectángulo, fíjense que aquí paso los dos argumentos. X, 3, y U, también queda con 3. Y el resultado me va a devolver. Eventualmente, otra activación que también sería válida es decir, mira, a la función esa, le estoy pasando la otra posibilidad de figura geométrica, que es el círculo. Entonces le digo círculo, le paso un argumento, que en este caso sería el radio, ¿bien? Y fíjense que el resultado se me devuelve. Entonces, de esta manera, si bien vuelvo a reiterar, en los ejercicios, o en lo imparcial, o en un PP, no van a tener necesidad de incorporar un nuevo tipo de datos, lo que quiero que se lleven, en realidad, que en el hashtag, como en otros lenguajes de programación, también, la persona que está programando puede incorporar nuevos tipos. Y esto, básicamente, después, repercute en que yo puedo utilizar ese tipo nuevo en las funciones que vienen hacia abajo, ¿bien? Hay algo que no les expliqué, que entonces les voy a explicar al último. Esto, en realidad, vuelvo a reiterar, es algo que no está definido, no está en mi material de cadera, pero trajo un ejemplo como para que quede un poco más claro. Me puse a investigar un poco, y encontré uno de estos ejemplos que me pareció bastante interesante. Ahí atiendo el chat. Pero, ¿qué pasaba? Había algo, yo probaba el ejemplo, así, ¿cómo está? Pero lo que no había puesto era esto mismo. Esto que está acá, en el ejemplo que yo había encontrado, que me parecía que era claro, esta línea, cuando yo decidí un nuevo tipo, no estaba. Entonces, cuando yo intentaba ejecutar, levantaba hacia el LOAD en el entorno, me decía, en realidad, que el dato figura no lo conoce, está. Yo me cansé de buscar, y cuando, en todas partes, más allá del material de cadera, te decía que cuando vos necesitas incorporar un dato, tenés que usar con la instrucción de datos. Yo decía, esta data, está, el nombre de un nuevo tipo, estoy colocando del lado derecho la construcción de este nuevo tipo, y si no entendía muy bien dónde estaba el problema. Hasta que de tanto buscar, encontré un ejemplo, ¿qué sucede? Si yo hago solamente, mire, desde acá hasta ahí, hasta acá, uno dice, bueno, viene lógica, estoy creando un nuevo tipo de datos, este es mi nuevo nombre, del lado derecho estoy construyendo ese nuevo tipo. ¿Qué sucede? No solamente basta con esa definición. Cuando uno crea un nuevo tipo de dato, a su vez hay una segunda tarea que hay que hacer con esta información específica que es el Living Show, que es publicar ese nuevo tipo. Por más que vos pongas data, figura, igual, todo lo que sigue, y no incluyas el Living Show, lo que hace es que estás definiendo un nuevo tipo, pero en Haskell no es que entieras jamás que estás publicando ese nuevo tipo que acabas de crear. Entonces, lo que me sucedía a mí, que es lo que era, era lógico, porque cuando yo intentaba cargar eso en Haskell, me decían, mira, figura no existe, no es un tipo de dato de Haskell. No me lo decía así, pero digamos, lo que interpretaba el mensaje me decía, como que no conocía ese tipo de dato. Entonces, no solamente hay que hacer hasta acá, digamos, sino que también después uno define un nuevo tipo, la idea es que tienes que publicarlo, para que en realidad Haskell reconozca este nuevo tipo de dato. Después de renegar como, no sé, cuatro o cinco días que procedé con esto porque fue la verdad, después encontré en otro ejemplo que era la única cosa distinta de lo que yo veía, de lo que tenía yo, y lo probé. Y después cuando lo probé, funcionó. Y después me dije, ¿qué es en realidad esto? Entonces, vuelvo a reiterar, más allá de la definición de ese nuevo tipo, como segundo paso, ustedes tienen que publicarlo. Es decir, para que el Haskell se dé cuenta que estoy incorporando este nuevo tipo y que en definitiva estoy agilizada a poder usarlo más adelante. Que era lo que en realidad a mí me estaba faltando y por eso el Haskell ni se enteraba que yo había incorporado ese nuevo tipo, el de Living Show. ¿Bien? Entonces, eso tenganlo en cuenta porque si no, los tipos funcionarían como las clases. Exactamente. Allá, vos fíjate, Bianca, que vos estás definiendo cuando vos creás un registro, con la palabrita Class, estás creando un nuevo tipo de dato. Es una incorporación de un nuevo tipo. Acá, en realidad, también estás creando un nuevo tipo, pero el recurso claramente es otro. ¿Bien? Acá tenés una palabra reservada que es data para incorporar un nuevo tipo. Se puede, y sí, te puedo decir que la gran mayoría de los lenguajes soportan esta funcionalidad. Lo que sí va a variar de un lenguaje a otro, probablemente es el recurso que vos utilices para poder crear este nuevo tipo. ¿Bien? Vuelvo a reiterar, no se asusten porque probablemente no van a tener un tipo de datos, pero sí es importante porque si en la teoría se evalúa esto de definir un nuevo tipo. Y acá hago la diferenciación. Con type es sinónimo. Es un tipo de dato que ya existe, le estoy dando un alias. O sea, un tipo cinto, un tipo composto, pero acá no estoy incorporando nada nuevo. Es decir, algo ya existe y le doy un sobrenombre. De ahí para abajo utilizo ese sobrenombre que para mí es amigable. Para ese tipo de datos. Esto que estamos viendo ahora, el data sí, completamente permite que el programador incorpore un nuevo tipo de datos al programa. ¿Bien? Y a partir de ahí puede utilizar ese nuevo tipo junto a los posteriores. El data sí, efectivamente, incorpora un nuevo tipo y el type básicamente renombra a un tipo de datos asistentes. Da un alias. ¿Bien? Esa es la diferencia grande entre type y entre la expresión data. ¿Bien? Ahora bien, como última cuestión teórica, para cerrar del día 4, hay algo que ustedes ya lo han visto, que en realidad nunca lo hemos formalizado. Que son los tipos polimórticos. Un tipo, y encima de la palabra polimórtico, que hay alguno que les da a los fríos cuando van para la unidad de esmolto, no existe esto del polimórtico, porque en realidad lo hemos visto esa palabrita, pero en otro paradigma. En realidad acá, esto, y fíjense que estamos paradas más que nada haciendo como una lupita, en los tipos de datos asistentes. ¿Qué es un tipo de dato polimórtico? ¿Y qué características tiene? Primero, yo me canso de hacer un mismo. ¿Qué es un tipo de dato que el Haskell me brinda? Ustedes siempre, sintácticamente ya hasta altura conocen, que ese tipo de datos tiene que empezar en mayoría. Sintácticamente es así. Pero ¿qué sucede con ciertos tipos de datos? Sobre todo este, que es polimórtico. Básicamente es un tipo de dato que se identifica, porque lo estoy escribiendo, con minúsculas. Y me dice, bueno, pero si yo digo, veo este tipo A, ¿qué es lo que en realidad puedo almacenar de Boa? Porque yo veo algo de tipo integer, claramente estoy refiriendo un entero. Pero cuando yo veo un tipo, encima minúscula, lo veo de esta manera tan genérico, que en realidad, ¿qué cosas puedo guardar ahí? Y fíjense, por ser polimórtico, ese tipo de dato, y ahí está la palabra clave, puede adoptar muchas formas. Y esto de muchas formas sería, puede adoptar, concretamente si lo traducimos, cualquier tipo de dato. Tú dices, pero supongo que hay algunas funciones que de alguna manera funcionarían de manera correcta, si yo le coloco como argumento un tipo de dato polimórtico. Sí. Generalmente nosotros definimos una función, decimos, mira, recibe como argumento un entero, y te devuelvo una string, por decir algo. Yo sé que lo esperable es que yo le tengo que pasar un entero, y que me tiene que devuelvo una string, y no hay mucha más historia. Cuando hay funciones, cuando ustedes empiezan a investigar por ahí, o empiezan a querer ver alguna función, van a ver que en la documentación de Haskell, existen un montón de funciones donde en realidad utilizan estos tipos, que son de tipo polimórtico. Y digo, bueno, si en realidad me encuentro con una función de excusas características, ¿cómo yo debería leerla? Bueno, la cosa es así. Supongamos esto. Yo digo, bueno, esto se llama función ID. ¿Bien? Yo digo, bueno, acá está recibiendo un tipo A. Y ese tipo A, que yo sé que es un tipo polimórtico, me doy cuenta por dos cuestiones. Primero, por el nombre que es genérico. ¿Bien? Y segundo, porque sintácticamente, ese tipo refiere a una minúscula. Fíjense que cualquier tipo de lo que Haskell a mí me da, los que ya están predefinidos, siempre tienen que iniciar con mayúsculas. Si realmente no es así, es porque ese tipo es un tipo con características polimórticas. Entonces se supone que ese argumento A puede tomar, o puede de alguna manera, yo le podría mandar como argumento, cualquier tipo de A. Cualquier tipo lo va a poder soportar en principio esa función. Entonces yo digo, la función ID recibe como argumento un tipo A, y un tipo A, y no sé, qué sé yo, yo lo puedo pasar un entero, un string, un flow, la va a bancar, la función aparentemente. Y va a devolver algo del mismo tipo. ¿Qué implica esto? Si un tipo polimórtico puede adoptar cualquier tipo de dato, o puede almacenar cualquier tipo de dato, si yo acá le paso un entero, la función te tendría que devolver un entero. Si yo te estoy pasando un string, bueno, la función te debería devolver un string. Si yo te estoy pasando un flotante, la función debería devolverte un flotante. Esa sería la forma de interpretar, o sea, tengo que hacer la lectura de una cabecera de una función que tiene un tipo polimórtico. ¿Bien? Vamos por acá. ¿No va en minúscula? ¿No funciona? No, Bianca, si no está en minúscula, en realidad no es un tipo polimórtico, porque así como yo te decía, Bianca, antes sintácticamente los tipos que te daba el Haskell, si o si tienen que estar en mayúscula, acá te digo, mira, estamos haciendo referencia a un tipo polimórtico, tiene que eventualmente estar en minúscula. Y esta es parte de la sintaxis común en realidad se da cuenta que no es un tipo convencional de los que en realidad tenemos como básico. Entonces siempre sí o sí tiene que estar en minúscula. O sea, ahí claro me doy cuenta que esto es un tipo polimórtico. Y lo que en realidad uno se pone a pensar es que puede haber una función en realidad que se banque cualquier tipo y que devuelva, o incluso puede devolver un tipo polimórtico o cualquier otro tipo, ¿no? Puede ser un tipo de datos ya existentes. Y uno dice sí. Y de hecho hemos manejado un par de funciones que tienen esta característica. En realidad la hemos visto el nombre pero nunca vimos la cabecera. Y en la cabecera si en ese momento lo hubiésemos analizado hubiese salido el tema. Como no habíamos visto el tipo polimórtico en ese momento no lo vimos. Hay una función que se dice que es polimórtico porque en realidad en su definición tiene un tipo polimórtico. A ver, veamos bien. Esta la vamos a sacar un poco más fácil. Esta de acá. La función len es una función que generalmente la aplicamos mucho en un contexto de listas. Usted sabe que la función len ¿qué hace? Y bueno, la función len lo que me hace es recibe como argumento una listita y me dice cuántos componentes tiene. Bien. Bueno. Si ustedes van y se fijan en la documentación de Haskell es lo que traje en realidad y digo bueno, Haskell tiene esta definición y dice len fíjense acá ¿qué recibe como argumento? Una lista y acá adentro no dice una lista de entero 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 ¿y qué me tiene que devolver esa función? Un entero ¿bien? Bueno. ¿Y qué equivale si yo ve algo de este estilo? Ustedes fíjense que lo deben haber hecho en la práctica. Si yo hago un len y paso en realidad len una listita que tiene números fíjense que me va a devolver la cantidad de componentes esto me va a devolver 4 que es lo que es coherente con lo que dice que va a devolver un entero Si yo en len le paso una lista de cadenas como en este caso fíjense que eventualmente me va a devolver 3 Si yo en len le paso una lista de caracteres fíjense que en este caso tenemos 5 componentes eso me va a devolver un 5 Entonces fíjense que hay muchas de las funciones que en realidad nosotros hemos manejado que tienen esta particularidad que quizá no la analizamos tanto porque en realidad nos focalizamos en el nombre de la función y para qué sirve pero en realidad si uno pone a indagar un poquito más en cómo está definida esta caducera de esa función acá lo que uno tiene que interpretar que claramente lo que recibe como argumento es una lista pero el tipo de esa lista puede adoptar cualquier forma yo puedo pasarle y sería válido una lista de enteros una lista de cadenas una lista de flotantes y claramente el len que la banca va a funcionar y siempre en todas las situaciones le va a devolver un entero ese entero claramente está representando cuántos componentes vienen bien entonces algo que es de tipo polimórtico es esto algo que adopta muchas formas en este caso el tipo que sea polimórtico significa que ese tipo cuando yo le pase algo puede adoptar cualquier tipo yo le puedo pasar un entero le puedo pasar un flotante le puedo pasar una cadena de carácteres esa función claramente de alguna manera va a correr de manera correcta bien entonces fíjense lista pero de cualquier tipo y siempre me está devolviendo un entero la función len es una de las funciones que es polimórtica porque uno de sus datos que tiene definido en la cabecera maneja un tipo polimórtico parece que fuera complejo el tema o si es un tipo polimórtico pero en realidad es sencillo bien y ustedes probablemente la función len es algo que es bastante utilizada en el contexto cuando uno maneja listas y uno quizá nunca se preguntó por qué len funciona si le pasa una lista de números o le pasa una lista de cadenas o lo que fuese y justamente porque en su definición tiene un tipo polimórtico que es lo que implica que adopta muchas formas y que sintácticamente siempre tiene que estar escrito en un estilo es una manera de identificar que ese tipo de datos es polimórtico ¿bien? gente hasta acá ¿se entendió lo que se entendió lo que he explicado? ¿lo que es los tipos polimórticos? ok buenísimo gente bien con esto como para dar un cierre de estos temas teóricos que es lo que me faltaba dar para dar cierre a la unidad 4 tenemos sinónimos de tipo alias de un tipo de datos sin incorporación de un nuevo tipo de datos a través de expresión datos los tipos polimórticos son tipos que son que son que son sintácticamente con minúsculas ¿bien? y que lo que en realidad implica es que pueden de alguna manera adoptar distintas formas cuando uno habla de distintas formas significa que ese tipo puede asumir distintos tipos de datos puede recibir un entero puede recibir un papel se adapta y claramente uno siempre como cuando uno ve el concepto de alguna manera pasándole lo que le pasa puede funcionar claramente un ejemplo de esto como comentaba es la descripción y con eso vuelvo a reiterar si bien estos temas no se son o no prácticas en los cuestionarios o en el examen final sí pueden salir ¿estamos? por eso digamos faltaban estos temas como para ver el cierre de la unidad 4 ¿bien? entonces voy a dejar de conversar un segundito no sé si alguien tiene alguna pregunta ¿no? ¿también? ¿están despiertos? yo lo veo muy callado a ver espera un segundito también bueno a ver vamos por acá gente ¿qué vamos a ver ahora? voy a dar una breve introducción de la unidad 5 y en un ratito después vamos a hacer el corte para hacer el recreo ¿bien? ¿cuál es mi idea gente de hoy? y vamos a empezar un nuevo paradigma que es una nueva forma claramente de programar pero no nos movemos dentro de la vertiente declarativa ¿bien? o sea nosotros estamos parados en paradigmas que están dentro del paradigma declarativo del paradigma declarativo tenemos el funcional y tenemos el lógico ¿bien? entonces seguimos dentro de la misma vertiente pero digamos cambiamos damos vuelta la hoja y vamos a empezar con los fundamentos y con la sintaxis del lenguaje que vamos a ver en esta unidad que es paradigma lógico ¿bien? entonces me voy a ir por aquí un segundito si voy ahí está ah bueno por aquí bien ahí bueno diría cinco cinco sí sí exactamente y te digo más ya tengo dos años no un año y medio de darla en la segunda parte en la última y es muchísimo mejor darle la última que en la segunda clase porque se supone que ahí en esa unidad donde estaba el inicio vos veías todos los conceptos que veías en los paradigmas pero muchas veces vos le contás al alumno lo que va a ver y si no lo vio es difícil que hay cosas que entienda en ese momento en cambio si vos lo das al final el estudiante ya tuvo un trayecto de ver varios paradigmas y de distintas cosas entonces como una unidad de cierre está muy buena entonces yo creo que es como muy atinado dar las seis en ese lugar les cuento un poquito para que ustedes vayan sabiendo el paradigma lógico tiene afectado la misma cantidad de semanas que el paradigma funcional que son tres entonces son tres de lógico y creo que son a ver esperen creo que son dos de la unidad seis y ahí ya creo que ya después la siguiente semana es la última semana de clase y ahí creo que tomo yo los recuperatorios de este otro o sea que no nos falta tampoco lo que si yo noto a veces y esto es muy entendible que si bien yo por lo que he visto hasta el año pasado en el segundo parcial tengo como mejores resultados de notas con respecto al primero noto también que que hay muchas veces que en esta parte en esta segunda parte al estar manejando dos paradigmas al mismo tiempo por ahí uno se empieza a confundir o como que es más cuesta más fijar el tema de la sintaxis porque en realidad estamos manejando dos lenguajes a la par de hecho cuando ustedes nos evalúen van a tener también que nos va a evaluar dos paradigmas van a ser tres ítems de de funcional y tres tres ítems de lógico pero hay ciertas cosas claramente el programa de funcional es muchísimo más corto que en es muerto y ahora van a ver que lógico también no es largo por eso claramente ahí sí es factible evaluar los dos paradigmas en un único parcial ¿bien? entonces lo que vamos a hacer ahora gente es poder de alguna manera empezar a aprender un poquito de este nuevo paradigma sobre las generalidades y la sintaxis de Haskell que es lo que vamos a ver ¿bien? entonces vamos a ir por aquí entonces lo que vamos a ver es la introducción al paradigma ¿bien? vamos a hablar de un tema que es como muy fundamental para poder empezar a programar con Prolog que es lógica de primer orden y después vamos a ver el lenguaje ¿bien? algunas cuestiones generales del lenguaje sobre todo chicos vamos a hacer en la sintaxis que es lo que en realidad me hace falta para poder empezar a programar con este paradigma ¿bien? como primer bloque gente vamos a ver generalidades del paradigma a ver acá les voy a contar algo que llama mucho la atención y que en realidad no es nada parecido a lo que ustedes ya conocen de la materia y lo que en realidad traen de aire el paradigma lógico como les decía es un paradigma que está dentro de la vertiente declarativa y acá claramente fuertemente se ve que en realidad cuando uno programa con el paradigma lógico dice que en realidad ahí se nota que es declarar ¿de qué significa declarar? mira en realidad todas mis instrucciones no son órdenes sino más que nada yo estoy especificando algo por eso es declarar especificar yo estoy diciendo A igual a 2 es una una instrucción meramente imperativa es una orden mira si quiero colocar esta variable la voy a colocar acá claramente esto es una orden y fíjense que el objeto el paradigma de objeto tiene las vasos en el imperativo y hay muchas cuestiones de objetos que si bien tienen otras filosofías y otros elementos en cuanto a mis instrucciones también son imperativos de hecho vuelvo a reiterar el paradigma orientado a objetos toma las vasos del imperativo pero ¿qué pasa acá? acá no toma las vasos del imperativo es fuertemente declarativo entonces cuando uno empieza a programar ¿qué se produce primero? para la gente que es nueva les cuento lo siguiente cuando uno programa la primera sección del programa uno dice bueno tendré que implementar algo tipo como una función o algo por el estilo acá claramente no tenemos funciones pero digo bueno tomando lo que en realidad sabemos que funciona y en realidad no acá claramente uno dice lo primero que yo debería estar programando o escondicionando en un programa sería lo que conozco de ese dominio que quiero resolver especificar lo que conozco lo que sé sí es así yo básicamente tengo que expresar el conocimiento de ese dominio que estoy intentando resolver y ese conocimiento lo voy a expresar en la primera sección del programa y en realidad es muy sonso la manera de escribir de la codificar no es muy compleja pero en realidad un rol muy importante cuando se codifica el programa vamos a ver por qué yo tengo mi programa y como primera cosa codifico lo que conozco del dominio es que yo puedo reflejar ese conocimiento como se me antojó no, bueno claramente no pero lo utilizo un formalismo para que yo pueda expresar ese conocimiento en mi programa ahora bien expresar el conocimiento lleva una curva de aprendizaje que en realidad no es muy pronunciada es bastante leve dentro de todo es decir que ese conocimiento yo lo voy a expresar a través de lo que se llama ahí dice predicado y eso ¿cómo es hacer predicado? bueno la lógica de primer orden es un formalismo que nos ayuda a dar una manera una forma concreta para decir mira el conocimiento esto que conozco este problema yo tengo que traducirlo al predicado ahora bien ¿quién me dice cómo es un predicado? ¿cuál es la forma que tiene un predicado? la lógica propositorial que lo vamos a ver más adelante hoy por hoy ya sé que si tengo que empezar a programar y bueno tengo que empezar a describir o especificar o declarar como piensan a ver lo que conozco de ese problema y uno dice bueno en realidad en ninguno de los paradigmas que en realidad he estado trabajando tiene una manera de encarar resolver problemas de esta manera y en realidad vuelvo a reiterar esto de poder las marcas que conozco de ese dominio es pero muy relevante para prologar uno se pone a pensar solamente expresando el conocimiento de lo que es un problema voy a resolver algo y no esa es una parte esa es la primera parte ahora bien ¿y qué es la segunda extracción de mi programa en Prolog? bueno ahí empieza a aparecer otro recurso del programa que vamos a aprender hoy ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? y que es como el mayor esfuerzo se invierte ahí que es definir reglas lógicas entonces yo digo bueno expreso el conocimiento lo que sé en forma de predicado bueno hoy voy a aprender cómo en realidad son estos predicados cómo es la sintaxis bien una vez que yo ya tengo eso el segundo paso en mi programa van a ser definir reglas lógicas y en realidad ¿qué representa una regla lógica? la cuestión es así si hay un problema en Prolog y me están diciendo mira vos resólveme este requerimiento este y esto tengo tres cosas para resolver lo ideal si esos requerimientos son sencillos es muy probable que yo tenga que definir una regla lógica para cada requerimiento que quiera resolver ¿bien? entonces esa regla lógica ¿qué me va a permitir? me va a permitir conocer ciertas cosas ¿bien? ciertas cuestiones que el usuario necesita conocer de ese dominio en particular ¿y en realidad el programa de dónde saca la respuesta? y bueno básicamente esa respuesta la va a sacar de todo el conocimiento que yo expresé de ese dominio por eso como una y es importante el tema de plasmar el conocimiento primero que sea el problema y después y harto el tiempo digo bueno me voy a tener que poner a definir las reglas lógicas ¿bien? definir la cantidad de reglas lógicas la cantidad de reglas lógicas va a depender de la cantidad de requerimientos que me pida ese problema entonces yo digo bueno voy a programar conocimiento en forma de predicado reglas lógicas ¿y qué más? y bueno en principio si las definiste bien está todo ok esto ya debería en principio poder ejecutarse ahora bien ¿cómo el usuario pregunta algo a Prolog? ¿cómo en realidad puedo obtener información de ese programa? a través de lo que se llama consulta o pregunta yo pregunto a un usuario algo al Prolog que es equivalente como activar una función o algo de ese estilo pues vamos a ver cómo se hace y claramente en el Prolog me va a salvar la respuesta aquí hay una cosa muy rara que algunos se pudo haber puesto a pensar en un ambiente mucho de otros lenguajes en otros paradigmas uno como programador intervenió o metía a mano en el proceso yo por ejemplo si me paraba en Python tenía noventudes ni un algoritmo yo programador definí ese proceso en qué consistía en el proceso yo especificaba cómo las entradas las transformaban en salida yo tenía el control directo de ellos y uno dice bueno y acá cómo es la cosa acá la cosa en realidad uno dice bueno yo en realidad por lo que me están diciendo no estoy especificando en cómo resolver la cosa alguien lo tiene que hacer pero en realidad acá el programador no especifica en código en cómo se resuelven las cosas en realidad cómo se encuentra una solución y uno dice bueno ¿por qué no hace? el prolog el prolog internamente que es el lenguaje que vamos a ver en su mirada tiene internamente un algoritmo que es el responsable de dar respuesta al usuario yo como programador entonces ¿cuál es mi misión acá? y bueno mira vos lo que te corresponde es especificar el conocimiento en forma de predicado ocúpate de eso y definir las reglas lógicas y el prolog se encargará en realidad de cómo dar respuestas al usuario él ya tiene internamente un algoritmo implementado y demás que te permite hacer esto entonces nosotros acá no estamos codificando el cómo el cómo se va a encargar alguien claramente porque el programa tiene que dar información pero es que cómo se encarga en realidad el lenguaje de programación ¿bien? entonces eso es una de las primeras cosas que uno como llama mucho la atención y uno quiere en realidad plasmar eso cómo transforma y cómo en realidad en realidad eso se encarga el propio lenguaje ¿bien? entonces primera parte de mi programa es conocimiento después voy a tener que definir las reglas lógicas y finalmente cuando ya tenga todo esto listo el usuario puede hacer preguntas ¿bien? ¿qué sucede acá? generalmente el paradigma lógico es una comparación con funcionales y dice a ver esto me va a costar mucho programar es muy compleja la sintaxis no la sintaxis no es muy compleja ¿bien? tiene un mismo nivel digamos como en el paradigma funcional en cuanto a que ante la sintaxis no es difícil de incorporar y que los tiempos de construcción también cuando uno codifica son bastante rápidos uno dice bueno ¿en dónde en realidad es bastante útil? ¿en dónde se aplica más la resolución de problemas usando este paradigma? y en realidad como ven acá hay muchísimas áreas o campos en donde en realidad se utiliza la programación lógica la inteligencia artificial el sistema de expertos el sistema de conocimiento de aprendizaje yo investiga en realidad me puse a leer de todo eso a mí lo que me surgió un día y digo ¿pero realmente en qué área mayormente se usa más Prolog? porque está bien hay un montón de aplicaciones pero seguramente hay un área que está más desarrollada que las otras bueno investigo en un conjunto y pude ver que en realidad vi mucha cuestión de desarrollo implementado en lo que son los desarrollos de sistemas expertos y acá les muestro un pequeño ejemplo que esto no fue una de las mejores que vi yo otro pero que eran muy complejos y acá les quiero ilustrar en realidad dos cuestiones la primera que en todos los lenguajes claramente si bien no hemos logrado avanzar en el tema de interfaces gráficas por una cuestión de tiempo todos los lenguajes de programación tienen interfaces gráficas Prolog no es la excepción de hecho este sistema de expertos se les explica lo que hace es un surge de un trabajo de un grupo de estudiantes también de paradigmas de otra de otra UTN y fíjense que ellos sí logran hacer una interfaz y con esto desarrollan un sistema de expertos ese sistema de expertos gente que es lo que en realidad les permite 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 en realidad el diagnóstico de enfermedades de este pez de esta especie que son los golpes y uno dice bueno pero en realidad este es un sistema experto para los que no saben un sistema experto en realidad la idea es el sistema se programa almacenando la información específica de un dominio en particular puede ser en el ámbito de la medicina puede ser en el ámbito no sé comercial y la idea es que uno va usando el sistema y el mismo sistema te va dando preguntas a vos como usuario y ese sistema en función de lo que el usuario responda puede darte alguna recomendación en este clase claramente la recomendación o la orientación que puede llegar a dar si usas efectivamente es decir bueno mi pez tiene todos estos síntomas cuál podría llegar a ser la posible enfermedad que tiene entonces esto bueno era la pantallita de bienvenida acá fíjense que acá inicia la consulta con este botón y fíjense no les traje todas las pantallas porque eran un montón de pantallas pero les traje algunas y fíjense que acá en cada una de esas pantallitas iba haciendo una pregunta mira responde las siguientes preguntas el pez tiene no veo mucho aletargamiento bueno uno responde sí o no la pregunta es ¿puede ser solamente sí o no? no puede ser en realidad varias opciones acá está implementado de esta manera el pez tiene falta de apetito sí o no tiene las escamas levantadas sí o no tenía un montón de otras más la cuestión es que cuando vos llegabas al final de eso un montón de pantallitas te daba algo de este estilo te dice mira esto el pez tiene todos estos síntomas y esto claramente lo saca de lo que el usuario fue ingresando en cada una de esas pantallas y acá te dice el tratamiento te dice en función de todo esto que tiene acá vos podés darle esto y si ustedes han dado cuenta que es como supónganse que reemplazaría si ustedes como que van al veterinario a hacer una consulta un sistema de estas características también uno dice a ver este sistema por detrás ¿qué debe tener? seguramente en la primera extracción debe tener todas las enfermedades posibles definido el conocimiento y para cada enfermedad seguramente debe tener reflejado el tratamiento es decir esto que sale de acá esa salida es algo que en realidad en el programa está en la primera extracción del programa ¿bien? entonces estos sistemas de expertos no solamente chicos se pueden crear en este ámbito puede en realidad ser un sistema experto para un montón de cosas ¿bien? la idea es que en el programa introlog siempre como primera parte del programa voy a tener en forma de talla de conocimiento sobre un tema en particular y yo finalmente el usuario ¿cuál es la ganancia o beneficio que el usuario se lleva? y siempre tiene alguna sugerencia o recomendación sobre una temática en particular en la cual el usuario claramente no es de estar ¿bien? entonces pero luego en realidad vuelvo a modo de conclusión tiene un montón de ámbitos de aplicación pero quizá uno de los ámbitos donde realmente más se aplica y hay más desarrollo es esto de los sistemas de expertos pueden haber seguramente otros más pero acá es como que claramente hay mucho más desarrollo los traje esto para que ustedes vean esto tampoco es material de cárcel pero simplemente para que ustedes vean quizás en donde hay más desarrollos en el paradigma lógico ahora bien vamos a ver esto último y después hacemos un pequeño recrédito así de chance uno dice bueno está bien hasta acá yo ya sé que si voy a programar un prolog digo bueno la primera cosa que voy a tener que ponerme a trabajar es definir el conocimiento de este problema que estoy resolviendo uno dice bueno pero me lo van a dar y decir vale que vamos a dar ese conocimiento ¿cuál es la tarea tuya? que ese conocimiento de ese ejercicio concreto vos lo vas a tener que traducir a predicado el desafío para el que nunca sabe bueno como en realidad es un predicador ¿dónde están en realidad las bases de cómo definir ese conocimiento? las bases de cómo definir ese conocimiento está dentro de la lógica proposicional porque uno dice bueno ¿pero qué estudia esto? en realidad todo lo que uno estudia es porque claramente tiene una relación directa con la práctica esto en realidad nos está dando las bases de cómo escribir o codificar el conocimiento en forma de predicados de un programa historial entonces yo digo la lógica proposicional o también se le suele llamar lógica de primer orden es uno básicamente de los formalismos que más se usa para justamente representar conocimiento ¿bien? existen un montón de elementos que son los que vamos a ver constantes individuales símbolos de predicado enunciados atómicos esto es muy importante porque acá vamos a ver las formas en realidad cómo definir un predicado enunciados atómicos combinados y predicados con conceptos ¿bien? entonces esto que estudiamos ahora vuelvo a reiterar lo vamos a usar como en un punto cuando tengamos que plasmar el conocimiento en el programa interlógico un primero de los elementos que están dentro de la lógica propositorial y sencillito son las constantes individuales una constante individual es como una constante en cualquier otro lenguaje de programación ¿bien? acá conceptualmente dicen que son símbolos que denotan a un objeto individual o a un elemento individual en el dominio que estoy intentando resolver yo por ejemplo si digo Juan Juan en realidad para mí es una constante individual que por ejemplo denota a una persona con tres ¿bien? acá no hay mucho mucho más para decir pero en realidad cada vez que reacciona una constante ¿bien? está de alguna manera iniciando a un elemento particular de su lado mismo ahora bien ¿qué pasa cuando en realidad yo tengo un problema me lo dan yo tengo que resolver un problema y claramente hay es muy probable que dentro de esos elementos o actores de ese dominio yo tenga que expresar características o propiedades de esos elementos y también relaciones y acá surge este concepto que son los símbolos de predicado ¿y para qué sirve un símbolo de predicado? mira sirven cuando yo tengo que denotar alguna propiedad de algún elemento o algún tipo de relación yo en realidad acá estoy fíjense estoy diciendo Ana es docente Ana para mí es una constante individual bueno de esa constante individual docente sería una propiedad bien ¿cuál es un alumno? bueno Juan para mí es una constante individual para denotar una propiedad de esa persona en particular yo digo bueno la propiedad concretamente acá quiero expresar digo que es alumno bueno esta tercera fíjense que es distinto porque estas dos primeras están denotando una propiedad característica de un elemento entonces esto es una constante pero también es posible cuando uno tiene que plasmar conocimiento indicar relaciones entre estos elementos del dominio por ejemplo acá yo digo Ana enseña a Juan acá claramente yo tengo dos constantes pero esto sería la que existe entre los dos y cuál es la relación entre los dos y en realidad la relación es enseña bueno pero si uno ve los símbolos de predicado yo digo en algún momento cuando quise programar y bueno tenga que denotar una propiedad y va a hacer falta algo de eso porque voy a tener que denotar o alguna propiedad o voy a tener que denotar alguna relación pero a mí me dijeron al inicio de la clase que en realidad yo no podía plasmar conocimiento como yo quería tenía que en realidad llegar en forma de predicado si uno ve acá esto en realidad esto tal cual como nosotros habitualmente preferimos a los docentes Juan es ingeniero no sé estamos expresando en un lenguaje natural pero la idea es que nosotros en nuestro programa no podemos expresar conocimiento de esta manera si conceptualmente que tenemos que tener claro que de un elemento le podemos denotar una propiedad o característica y que claramente en algún momento tenemos que establecer alguna relación ¿bien? entonces bueno pero en realidad entonces ¿cómo lo tendríamos que escribir? llegar en realidad a este mismo conocimiento en forma de predicado existe un elemento que nos va a dar esas bases y que va a ayudar a poder descolificar conocimiento entre los que son los enunciados atónicos ¿pero el enunciado atónico ¿qué es? y claramente es la forma que tiene de expresar conocimiento lo hace a través de lo que se llama predicado es decir que cuando ustedes tengan que expresar conocimiento en un programa la primera sección yo digo esto mismo fíjense Ana es docente bueno yo sé que Ana es docente pero en realidad yo sé que ahora lo que quiero expresar es una propiedad de Ana ¿cómo lo hago con un enunciado a tu amigo? lo primero que va fíjense es es el predicado es la característica que yo quiero de ver no tardes a constante individual esto así como está se llama predicado ¿cuál es el predicado acá? docente y entre paréntesis estoy denotando la propiedad de esa constante individual ¿qué pasa? cuando uno ve algo de ese estilo bueno no no es natural leer algo de ese estilo el tema es aprender cómo interpretarlo si yo tengo un predicado así escrito de esta manera yo como lo tengo que interpretar el precario Ana tiene la propiedad de que es docente ¿bien? entonces yo digo bueno quiero decir o expresar en prolog en forma de predicado que Juan es un alumno quiero denotarle una propiedad ¿cómo voy a hacer? coloco el nombre del predicado que en este caso el predicado refiere a la característica que quiero denotar digo bueno alumno entre paréntesis a quién quiero referir esa propiedad digo Juan entonces acá te estoy diciendo bueno yo le voy acá y digo bueno interpreto acá que es esto Juan es un alumno y en este caso lo que estoy queriendo expresar es una propiedad que tiene Juan tú después digo también acá tenemos la necesidad que en algún momento yo voy a tener que de alguna manera reflejar relaciones entre esos y yo digo bueno también claramente lo puedo hacer con un predicado entonces fíjense que como primera cosa el predicado refleja la relación en este caso digo enseña y entre paréntesis acá lo novedoso que cuando yo tengo que indicar una relación hay dos partes en este caso fíjense que acá tengo Ana y acá tengo Juan yo digo bueno pero qué pasa si en realidad veo un predicado así cómo lo interpreto nuestro programa y yo digo yo acá estoy queriendo decir en realidad de ese dominio que Ana enseña a Juan ¿bien? entonces por un lado fíjense que empiecen a familiarizarse que cuando tengan su plasmar como conocimiento en su programa lo van a hacer de esta manera lo único que les falta esto sintácticamente para llevarlo a prologue y que en realidad funcione correctamente por más que a algunos no les guste está faltando los puntos acá existen los puntos para poder determinar la finalización de una expresión pero todo lo demás fíjense que yo hay expresión de conocimiento algo que yo conozco en un dominio en particular por ejemplo en un contexto de un aula sé que Ana es docente que Juan es un alumno y que en realidad Ana enseña a Juan acá hay que tener cuidado gente cuando uno expresa conocimiento porque es lo primero que uno va a hacer cuando programa en color ¿por qué? cuando uno refiere gente a una relación por ejemplo en este caso que Ana enseña a Juan ¿qué es lo que está sucediendo acá? acá no es arbitrario el orden de los elementos es decir yo acá estoy claramente queriendo expresar que Ana enseña a Juan entonces Ana debería estar en primer lugar y en segundo lugar perdón sí Ana en primer lugar y en segundo lugar Juan ¿qué pasaría si yo a esa relación invierto los lugares de las costantes? cuidado con eso porque me cambia el sentido completamente de lo que yo en realidad estoy queriendo expresar no es lo mismo decir que Ana enseña a Juan que por leer de esta manera y decir Juan enseña a Ana porque en realidad el sentido de lo que estoy queriendo representar es totalmente diferente ¿bien? eso más que nada uno debería tener más cuidado cuando tiene que reflejar algún tipo de relación cuando son propiedades o características de algún elemento individual no hay problema es muy sencillo pero cuando son relaciones eso no es arbitrario ¿bien? porque vuelvo a reiterar si yo llegase a cambiar el lugar de los argumentos me está cambiando el sentido de lo que estoy queriendo expresar con ese conocimiento que ustedes tienen en ese parque entonces de ahora fíjense que de esta manera nosotros vamos a expresar el conocimiento en términos de predicado como les decía básicamente ¿por qué nos embarcamos a ver la lógica propositorial? bueno porque tiene un montón de elementos que nos dan la pauta de cómo definir ciertas cosas en un programa psicológico ¿bien? es porque tenga ganas de maderles la vida todo tiene un sentido esos son los enunciados atómicos otro elemento más de la lógica proposicional son los enunciados atómicos combinados fíjense acá ustedes cuando tienen que expresar conocimiento en un programa hay conocimiento que es muy simple y a veces el conocimiento que yo quiero plasmar es un poco más detallado más específico por lo cual uno hay debería empezar a recurrir a otros recursos como por ejemplo los famosos conectores lógicos que acá también están fíjense que si yo quise expresar como conocimiento ¿bien? en mi programa estoy diciendo acá que Ana es docente ¿bien? Ana es docente y Juan es alumno para poder expresar acabadamente todo eso yo en realidad tuve que hacer uso en un conector lógico que en este caso sería ¿bien? que después vamos a ver en realidad el i de la comprensión como es sintácticamente es muy distinto a otros lenguajes ¿bien? y acá por ejemplo que estoy diciendo si yo te hubiese que leer esto así el desafío ahora es como interpretar como en realidad se lee un predicado digo bueno mira Ana es docente y Ana enseña a Juan eso es lo que estoy tratando de hacer algo entonces en este caso tuve necesidad de utilizar un conector lógico la cosa es siempre voy a tener necesidad de usar un conector lógico y no mira en algunas situaciones si en alguna situación yo necesito de alguna manera formalizar un conocimiento como más completo o más acabado es muy probable que tenga necesidad de hacer uso de estos conector lógico ¿bien? y por último no menos importante porque es re importante este el último elemento de la lógica proposicional son los predicados con consecuencias mira para hacer un corte ahí todo lo que hemos hecho acá son elementos que nos ayudan a definir conocimientos en un programa que es la primera sección de un programa entre los pero yo les dije recién que no es solamente definir conocimientos pero también definir reglas lógicas ¿bien? pero ¿cómo define una regla lógica? ¿cómo es la forma que tiene una regla lógica? y acá viene este elemento este elemento que vamos a aprender ahora nos va a brindar las bases para poder definir una regla lógica y poder conocer cuál es la estructura que tiene que tener cuando se escojita entonces los predicados con consecuencias ¿qué es esto? fíjense lo que nosotros tenemos acá se ha constituido por una serie de argumentos uno llamado conclusión que en este caso este que se apoya en uno o más antecedentes ¿bien? yo qué quiero hacer acá cuando yo te escribo una regla yo te dije ¿para qué hacemos una regla lógica? la idea mira yo invierto tiempo en codificar una regla lógica es porque en definitiva quiero conocer algo de ese dominio que en realidad estoy analizando ¿bien? bueno entonces si yo quiero decir una regla lógica pues claramente quiero conocer algo lo que yo quiero conocer en una regla está de la visión es lo que también se llama conclusión a lo que yo quiero concluir o arribar o conocer entonces ¿yo qué quiero conocer? mira yo quiero conocer en realidad si Ana es docente ¿bien? bueno bueno ¿y después qué hago? esa es la parte de la izquierda de la regla ve acá chicos para allá tenemos algo que se llama antecedentes ¿qué son los antecedentes? son condiciones que yo necesito verificar ¿y para qué? para saber si esto es cierto o no porque en realidad ¿a qué me puede llegar a pasar? si yo estoy preguntando Ana es docente y bueno me podría responder dos cosas o que sí o que no no hay muchas más opciones entonces para poder llegar a esa conclusión sí o sí yo me tengo que apoyar en ciertos antecedentes ¿y cuáles son los antecedentes? y mira acá estos antecedentes si yo me fijo son cuestiones y dice vamos a leerlo si Juan es alumno y si Ana enseña a Juan si esto es verdadero y esto es verdadero entonces Ana es un docente y me dice bueno ¿y de dónde salió esto? de dónde salió esto de dónde salió arriba Prolog no inventa nada no quiere nada no adivina nada todas las respuestas que te dan ¿de dónde saca los mil sumos? bueno de todo el conocimiento que definía arriba si yo arriba definí que Juan es un alumno y también arriba definí que Ana enseña a Juan cuando Prolog ve que está definido ahí que yo como programador lo codifique ah listo es verdad ¿y qué pasa si no hubiera tenido declarado ese conocimiento que Juan es un alumno? mira para Prolog si no está codificado como conocimiento es falsedad la fila entonces si ya claramente acá es falso y se gasta de hacer esto para acá le invierte tiempo y todo y listo es falso chau toda la conjunción falla entonces ¿qué deduzco? si todo eso falla digo ah mira Ana no es no docente pero si esto es verdadero y este es verdadero ¿qué implica? que arriba en el conocimiento yo lo tengo definido entonces para Prolog es verdad entonces yo concluiría que Ana es docente entonces eventualmente cuando ustedes tengan que definir una regla una regla tiene dos partes tiene algo del lado izquierdo que es lo que quieren conocer o saber y del lado derecho van a tener antecedentes esos antecedentes representan condiciones que yo tengo que verificar y esas condiciones gente no es que salen mágicamente no sé de dónde salen del conocimiento que yo tenía arriba por eso como tú mire ahí mi chavos no tengan cuidado con esto uno dice oh pero este repaso y le tienen conocimiento no más allá de que sea simple ocupa un rol muy importante en cómo en realidad Prolog codifica porque fíjense que para conocer cualquier cosa siempre se va a apoyar en qué cosa en los antecedentes pero los antecedentes no dejan de ser conocimientos que yo les tenía arriba ¿bien? entonces vuelvo a reiterar si Prolog encontró ese conocimiento esto que está acá por ejemplo viene dice che ¿existe ahí el conocimiento que Juan es alumno está escrito? sí listo esto es verdadero ¿tengo una relación arriba que dice que Ana enseña a Juan? ah mira si está bueno Prolog impiere que esto también es verdad y esto llega a ser verdad y esto también la conclusión va a ser verdadera ¿y qué es verdadero? mira Ana es ofensa y si alguna de estas por ejemplo esta es falsa todo para allá ya nos sigue evaluando todo es falso todos los antecedentes y te dice ¿qué concluye el Prolog mira que Ana nos doce ¿bien? eso que les enseñe es la estructura que va a tener cualquier regla lógica y nos dice bueno ¿y de dónde salió las bases para poder hacer esa estructura que le está dando la lógica propositorial ¿bien? no es que sale de cualquier lado a ver a ver a ver dice Ana es docente y Juan es alumno exactamente exactamente pero ¿por qué es así? porque vos lo decidiste con ti hay algo que me llama mucho la atención donde en realidad acá por eso trato de explicarlo más simple no esto de muy concepto sino algo para que lo entienda en un final le pregunté a un alumno que mira comentanos de dónde saca el prolog el conocimiento mirá para todos lados ahí te das cuenta que claramente las bases teóricas no tuvieran el prolog vuelvo a reiterar cuando te da una respuesta supongamos acá que Ana sea docente en realidad vuelvo a reiterar no es que adivinó no es que es un genio ni tampoco infirió ni interpretó nada lo único que hizo es irse al conocimiento que vos expresaste ahí y lo sacó de ahí todo lo que está ahí expresado para prolog es verdad todo lo que no esté expresado ahí para prolog es falsedad entonces el hecho de tener eso adelante como primera sección es la materia prima para que yo después cuando tenga que comprobar o conocer algo y bueno lo saco de lo que tenés arriba y lo que tenés arriba era conocimiento que lo tengo que expresar en forma de predicado como de la forma que les mostré por acá lo único que esto le está faltando como para que sintácticamente esté bien con el prolog es el punto porque todo lo que yo conozco cuando termina punto punto eso es lo único que le falta y si ustedes eventualmente como segunda sección tienen que definir uno o más reglas la estructura que tienen que tener es esta esto de este lado es lo que les he visto conocer y Sara después vamos a ver qué es el sí acá porque tiene un mecanismo que representa el sí pero el prolog bien todavía no hemos llegado al lenguaje pero acá va algo ahí va algo y acá voy a colocar todos los antecedentes esos antecedentes que quiero verificar o chequear surge de lo que tengo definido arriba como conocimiento no sale nada más que de ahí bien por eso también tiene sentido que primero destina lo que conozco y que después finalmente destina lo que conozco por eso bien ahora por acá la declaración del predispado con cogiendo estaría escrito antes la declaración ¿a qué te referís? la declaración del predispado ¡ah! sí 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 suponte ¿cómo sería? ponele acá estamos en general todavía Bianca pero todavía no lo vamos a bajar mucho pero la idea es así si vos tuvieses un programita tendría primera cosa es ese es el conocimiento que vos tenés de un dominio que está expresado en forma de predispado acá y después suponte que esto es lo último que querés expresar no tenés más conocimiento para poder especificar el programa te dedicas a definir los reglas que sean necesarios y la regla sería acá en segundo lugar sería como la cuarta línea ok cuando se ejecuta esto chequea estos antecedentes que son en realidad cosas que están arriba definidas se fijan que están definidas arriba por eso el orden primero va definiendo el conocimiento y después finalmente como segunda parte de tu programa consiste en definir estas reglas ¿bien? que va a tener siempre esta estructura después vamos a ir modificando algunas cositas la estructura va a ser siempre igual conclusión antecedente pero le vamos a ir incorporando algunos otros elementos que tienen que ver con la sintaxis del programa ¿bien? bien gente hasta acá alguna pregunta gente alguna duda ¿no? bueno gente vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar aquí un ratito para que se estancen un poquito ah yo digo el bloqueo pensé que me quedaba algo más y a ver vamos a pasar después ya directamente al lenguaje y todas las bases que hemos construido ahora las vamos a ir enriqueciendo digamos con los elementos de los sintaxis del prologo y después espero que me creo que si me va a dar el tiempo les quiero mostrar cómo se haría un programita ya final en prolog con los conocimientos y alguna pregunta ¿bien? entonces denme un segundo que les digo en qué horario volvemos y digan no 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 porque generalmente yo lo pongo pero para que lo tengan formalizado pero generalmente la explicación del entorno cómo crear un archivo y demás no llego muy arañando a mostrarles un programa pero el tema de la explicación del entorno se los formalizo pero generalmente siempre digamos y la planificación estaba que generalmente siempre la empieza el profe de prácticos lo que les dejé arribita es el link para que ustedes ya puedan bajar el SW si me da el tiempo yo le doy no hay drama pero por lo general no llego seguramente hasta el 3 que no seguro hasta el 3 sí son 9 y 25 hay tienen un minuto no les parece 9 lo pongo acá les parece 9 y 40 ok buenísimo gente entonces volvemos en ese horario y hacemos un recrédito ahora bien gente ahora sí bien gente ahora vamos a empezar en el bloque 1 vimos toda la parte de lo que es los fundamentos de la generalidad del paradigma lógico y ahora nos vamos a empezar a introducir en el tema de el lenguaje de programación prolog bien vamos a ver primero las generalidades y después vamos a ver o enfocarnos en la parte sintáctica que nos va a ser de utilidad pues para poder empezar a programar bien gente nosotros como les decía en la primera parte vamos a empezar a automatizar soluciones en el paradigma lógico utilizando el lenguaje prolog bien acá claramente como les decía cada línea en prolog es una declaración de hecho cuando ustedes empiezan a programar lo primero que están haciendo es especificar o declarar conocimientos que ustedes tienen disponibles de un dominio en particular bien la idea es que acá esto claramente declarativo y no como les decía al inicio nosotros en el programa no plasmamos ni codificamos el algoritmo en cómo en realidad entregamos esa respuesta al usuario ese algoritmo si existe pero en realidad es fantástico dentro del lenguaje que en este caso es prolog entonces en este caso hay algo que se llama motor de inferencia que forma parte del lenguaje y que internamente se encuentra el algoritmo entonces es un algoritmo ya definido implementado y que se encarga de encontrar soluciones para poder dárselas virtuales por eso que acá chicos concretamente en el paradigma lógico con unos programas controló concretamente ahí sí como que se evidencia fuertemente esto de que la estructura de un programa tiende a ser mayormente declarativa bien uno dice sí bueno pero en realidad en algún momento alguien tiene que hacer algún tipo de orden o hacer algo para que realmente el programa brinde la información que el doctor está felicitando y en realidad el algoritmo sí está aquí el tema es que nosotros no intervenimos en ese algoritmo directamente sino que es algo que está bien incorporado dentro del lenguaje bien ahora bien cuando nosotros empecemos a trabajar con prolog en realidad o esto bueno no es una novena lo tienen en realidad también como características de otros lenguajes el lenguaje se forma por dos tipos de símbolos los lógicos y los no lógicos bien los símbolos lógicos tenemos el true y el false y todos los que son los conectores lógicos la negación la conjunción la disyunción y la implicación y los símbolos que son no lógicos que referan los estamos refiriendo otra vez los estamos refiriendo generalmente cuando hacemos uso de las constantes y a las variables individuales bien y acá también existe el concepto de variables vamos a ver qué características tienen ahora bien algo que es muy importante en el lenguaje prolog concretamente es que cuando nosotros tengamos que codificar claramente vamos a codificar nuestros programas basándonos en el uso de lo que se denominan las famosas cláusulas de forma en realidad a nosotros nos dijeron recién que teníamos que tener en cuenta la lógica proposicional sí pero básicamente esa forma de escritura ya sea de los conocimientos que sabemos de ese dominio como las reglas lógicas tiene o nacen en realidad de un tipo de cláusulas que utiliza exclusivamente el prólogo se llaman cláusulas de horn bien esas cláusulas de horn tienen básicamente una estructura tienen lo que se llama consecuente y tiene lo que se llama un antecedente fíjense que acá esto es lo que yo quiero conocer o saber y está apoyado en uno o más antecedentes algo de este estilo fíjense una cláusula de horn de este estilo que tiene la misma jornita que les expliqué recién se llama conclusión sin condición bien es la estructura general pero el tema es que toda cláusula de horn tiene cierta adaptación de escritura es decir está bien yo puedo escribir una cláusula de horn y que tiene esta forma lo que quiero conocer es que se apoya en uno o más antecedentes vuelvo a reiterar estos antecedentes chicos y las cuestiones que yo quiero chequear o verificar pero esta es la única forma en realidad que yo puedo tener una cláusula de horn no yo me vengo para acá esa cláusula de horn pueden tener distintas maneras de escritura algunas las vamos a utilizar en forma directa cuando estamos cualificando y otras que la use internamente el prolog cuando en realidad intenta buscar una solución estas dos que nosotros tenemos acá las estamos usando claramente cuando programamos yo puedo tener una cláusula de horn chicos de esta forma miren te los voy a mostrar acá esto que les estoy explicando hay varias preguntas en el cuestionario y con esta sintaxis que les estoy mostrando fíjense una cláusula de horn escrita de esa manera uno dice a ver esa cláusula de horn escrita así ¿qué cosa le está faltando? que la escribo así tal cual como está digo tengo el B que es lo que quiero conocer o saber flechito le estoy muy bien le estoy faltando la condición los antecedentes y uno dice bueno pero yo podría escribir una cláusula de horn de esa manera ¿qué sería realmente mi programa? acá es que es lo que uno tiene que tratar de entender que si yo tengo acá lo que quiero conocer o saber esto significa que si como me dicen acá ustedes no tengo lo que quiero chequear o verificar o no tengo los antecedentes ¿eso qué significa? que lo que yo estoy diciendo en B o lo que yo quiero chequear no está sujeto a ningún tipo de verificación es decir que lo que yo conozco bien es B y en realidad eso es un hecho es una verdad y no necesita ser probado ni verificado yo digo bueno algo de ese estilo puede ser el conocimiento que yo expreso al inicio porque lo que yo expreso al inicio es conocimiento es algo que en realidad se desdominio y yo en realidad no necesito probar o verificar nada yo estoy diciendo que Juan es un alumno Juan es un alumno y no necesito ser verificado que fue a ser un alumno conozco eso y simplemente lo expreso si yo tengo una cláusula de horn donde tiene el lado izquierdo que es lo que quiero conocer saber y no está sujeto ni se apoya en ningún antecedente eso significa que estoy expresando conocimiento con lo cual no necesita estar verificado o chequeado entonces algo de ese estilo donde no tengo el antecedente uno o más todo depende estamos hablando de afirmación o conclusión entonces esa cláusula donde en realidad algo de esa estructura estoy codificando porque a mí te dicen mira todo lo que estoy codificando en prolog son cláusulas de horn pero la cláusula de horn concretamente puede tener distintas maneras de escritura si solamente tengo la parte izquierda y ausencia de antecedentes estamos hablando de afirmación y conclusión y en dónde escribo eso en qué parte del programa mira al inicio entonces ahora vamos a introducir un nuevo una nueva palabra ese conocimiento que yo estoy expresando en forma de predicado para mí que ahora es más vamos a llamarlo hechos es algo que yo conozco para mí es un hecho no necesito no ser sujeto a que sea verificado entonces de alguna manera por ejemplo yo estoy diciendo que A es docente y claramente estoy teniendo esto sería como el B y fíjense que de acá para la derecha no tengo nada no tengo ningún antecedente no se apoya en nada entonces si yo estoy escribiendo algo de ese estilo sería una cláusula de Jorn en donde en realidad no tiene antecedentes bien bueno y esa forma de cláusula de Jorn en donde no tiene antecedentes se llama afirmación conclusión estoy concluyendo algo que en realidad ni me hace falta verificarlo bien ahora bien es la única cosa bueno no como yo les dije miren chicos tienen que ustedes expresar el conocimiento en forma de predicados ahora decimos que eso lo podemos llamar como hechos bien lo que conozco de un dominio pero también tengo otras formas también me dijeron que después de eso que conozco los hechos debería empezar a programar o definir reglas lógicas bueno una cláusula de Jorn que tiene esta formita fíjense donde el B es lo que me necesito conocer o saber pero fíjense que acá claramente si está explícito el tema de los antecedentes o los que necesito verificar bien entonces yo digo ah ya si yo tengo algo de ese estilo esto es una cláusula de Jorn yo tengo algo de donde tengo lo que necesito conocer y saber y esto es que se apoya en uno o más antecedentes esta forma de escritura de una cláusula de Jorn se llama implicación o conclusión sin condición es decir para poder conocer la veracidad o falsedad de B necesito chequear o verificar uno o más condiciones o lo que también se suele llamar en términos más generales uno o más antecedentes entonces si ustedes ven esa forma de cláusula de Jorn ah mira esto es una implicación o conclusión sin condición tanto esa forma de cláusula de Jorn como esta son cuestiones que ustedes cuando escriben un programa lo están de alguna manera reflejando la afirmación cuando están escribiendo los hechos y la implicación conclusión sin condición cuando deciden una regla lógica ahora bien viene esta otra forma de escritura que es otra variante de cláusula de Jorn donde acá lo que probablemente les llama la atención digo ah mira estoy teniendo los antecedentes pero en realidad no pongo el foco o hay ausencia en realidad de lo que quiero conocer o saber esta forma de cláusula de Jorn como se escribe se llama negación sin condición y uno diría bueno ¿y qué parte del programa que lo estoy codificando? y en realidad esto no lo codifico en ningún lado yo sé que este sí cuando hago los hechos y este también cuando eventualmente tengo que definir las reglas lógicas y todo digo bueno ¿y entonces se usan estas cláusulas de Jorn y dónde y se la pongo verá y bueno en realidad me está poniendo el foco acá y mira acá se está poniendo el foco en realidad en la parte en donde yo quiero chequear esas condiciones o esos antecedentes y bueno ¿dónde se puede usar? está bien en un programa no lo voy a escribir pero claramente se está utilizando ¿y en qué momento? en el momento en que en realidad el prolog en ese algoritmo que tiene internamente cuando se encarga de dar una solución ¿qué es lo que va a tener que hacer concretamente? y bueno poner la lupa y el foco acá porque tiene que empezar a verificar cada una de estas cosas a ver si es verdad o falsedad si esto es verdad esto es verdad todo lo que sigue y también a él es verdad yo sé que lo que está por aquí el lado izquierdo va a estar verdadero si yo vengo por acá y suponete que a2 es for claramente de aquí para allá ya no se evalúa más toda esa conjunción falle con lo cual lo que quiero conocer o saber también me va a dar falle ¿bien? entonces yo lo digo la negación ¿quién la usa? y mira la negación sin condición en realidad la está usando el algoritmo y en el prolog para poder encontrar una solución este tipo de forma de cláusula de home vuelvo a reiterar la utiliza internamente el programa y estas otras formas de cláusula de home la utilizamos nosotros cuando estamos codificando esta para codificar los hechos que se programa el conocimiento en términos o en formas de predicado y esto cuando eventualmente después cuando terminemos de codificar todos los hechos tenemos que hacer las reglas lógicas y las reglas lógicas tienen esta estructura qué necesito conocer o saber y sobre qué condiciones tengo que chequear o verificar para saber si esto es cierto o no ¿bien? ¿cómo será yo les cuento algo en el parcial por ejemplo con la gente que es nuevita que es una propiedad de materia el tema de expresar los hechos en un programa en un prolog que está bien el desafío es acostumbrarse un poco a la forma de los predicados yo les planteo en el parcial práctico muchas veces o creo que no muchas veces la gran mayoría de las veces lo que hacemos es nosotros les decimos bueno tienen este ejercicio en prolog este es el dominio a continuación se detallan los hechos que usted tiene que tener en cuenta para definir tales reglas lógicas es decir los hechos se los damos ustedes lo único que hacen es lo copian y lo pegan y ustedes ¿en dónde deberían focalizarse concretamente? acá en las reglas lógicas siempre va a ser así quizá por decirles algo no lo sé pero por decirles lo mejor en un ejercicio que comience de cero a lo mejor sí bueno con un modo de práctica bueno chicos definamos los hechos y los hacemos pero de eso cuando uno empieza a hacer varias representaciones el tema el tema de definir hechos no tiene nada complejo digamos algo bastante simple lo único que ustedes tienen que saber es cómo en realidad es la forma de un predicado para expresar correctamente ese conocimiento y su pronóstico puede entenderlo pero más allá de eso no hay tanta complejidad en donde en realidad hay más desafío donde hay que pensar un poco más es cuando uno empieza a definir las reglas lógicas ¿bien? eso es para que ustedes vean que el tema de definir conocimiento no es algo complejo es algo dentro de todo bastante sencillo ¿bien? ahora bien ah eso le quería comentar generalmente en los cuestionarios ya sea de un final o de los cuestionarios de parciales le suelen poner estas formas por ejemplo así con esta notación así o así o así y por ahí les ponen varias y te dicen por ejemplo por decirte esta ¿qué tipo de cláusula de home representa esta forma? y te ponen todas afirmación implicación botas hay que colocar cuál y te ponen a veces esta y te dicen a ver esta forma de cláusula de home ¿qué cosa representa? te ponen todo y vos tenés que colocar cuál es el tipo de cláusula de home ¿bien? esto que está aquí esa notación es importante que sepan bien la estructura ¿bien? para que sepan identificar cuál tipo es algo de ese estilo alguna pregunta cuando se evalúa la unidad 5 pues sale en el final cambio ¿estámos? y ahora sí vamos al bloque que acá mi idea es poder mostrar un programa en Prolog ¿qué es la parte sintáctica? esto ¿qué nos va a permitir chicos? más allá de todas estas cuestiones que hemos ido avanzando y construyendo la clase nos va a permitir de alguna manera empezar a incorporar elementos que son propios del lenguaje Prolog y que nos van a ayudar a codificar claramente y automatizar una solución entonces acá nos vamos a empezar a meter en algunas cosas y ahí es donde se empieza a hacer el volón entre el funcional y el lógico vamos a tener que empezar a ver comentarios lo hacen todos los programas y tema es saber cómo comentar con Prolog acá con Prolog el signo porcentaje la manera de comentarizar en Prolog y acá como les decía la finalización de expresiones terminan siempre con puntos es decir si yo voy a expresar conocimiento en mi programa como primera cosa yo digo mira Ana es docente ahí va un punto cuando termine de especificar todo ese conocimiento invierto el tiempo en definir reglas cuando termine una regla al final también lleva un punto es decir la finalización de expresiones acá sí o sí al punto cosa que en realidad eso es funcional no lo tenía pero sí también lo tenemos mejor ¿bien? ¿qué pasa acá? acá tenemos como en realidad dos cuestiones que son bastante editores y todos los lenguajes tienen esto de poder usar una variable y poder usar también constante acá lo que hay que tener cuidado es que qué representa qué entendemos en realidad por variable acá en Prolog y sobre todo sintácticamente cómo se escritura fíjense que cuando nosotros hablamos de variable el concepto es de cualquier variable en cualquier lenguaje acá hablamos de variable lógica ¿bien? por el contexto del paradigma donde estamos parados esa variable chico representa un incógnito algo que uno quiere conocer o saber ¿bien? entonces fíjense si yo escribo algo de este estilo digo a ver yo tengo acá el predicado dos años recién si yo escribo acá una constante individual como cambio digo mira si yo tengo que leer esto tal cual como está escrito estoy diciendo por lo cual cuando ya veo eso digo ah mira esto es un hecho claramente fíjense que acá termina en punto y del lado derecho no tengo ninguna condición pero fíjense la sutil cuestión si esto mismo acá adentro coloco una variable lógica si yo claramente coloco una variable lógica el sentido de eso cambia totalmente ¿bien? si yo colocara esto así y fíjense que acá las variables lógicas dentro log sintácticamente tienen que ir en mayúscula no es necesario que sea si supongamos que ustedes coloquen una variable miren así si ustedes coloquen una variable no por ejemplo no es necesario que todo esté en mayúscula como que ustedes hagan esto así es válido pero tiene que iniciar en mayúscula o por ejemplo esa que tiene un solo carácter claramente tiene que estar si o si en mayúscula si no les va a dar error en sintaxis la pregunta que y esto estamos aprendiendo es necesario que se pueden equivocar claramente pero digamos si yo tengo que interpretar esto que yo estoy acá señalando digo docente y entre paréntesis x que para mí eso es una variable lógica estaría queriendo decir con eso que a alguien se le ocurre y fíjense que partiendo dice x docente dice Nicola bien a ver y fíjense acá lo que dicen las firminas variable lógica para mí una variable lógica es un incógnito es algo que necesito resolver hay bienes docente bien fíjense lo que en realidad estamos queriendo decir acá es si yo acá en un predicado tengo una variable lógica y estoy diciendo que esa variable es algo que es un incógnito o algo a resolverse en realidad lo que estoy diciendo es quiero acá conocer o saber quiénes son docentes y bueno otro loco me lo va a poder decir y mirá si vos arriba tenés el conocimiento de los hechos definidos el predicado docente con una constante obviamente voy a poder saberlo miren si yo hago esto si yo tengo estos hechos lo escribo en el chat docente Ana docente María y docente esos son tres primeros migos de mi programa tengo tres hechos que Ana es docente que María es docente y que siempre son dos y yo le estoy haciendo ahora tengo abajo la siguiente línea estoy haciendo ahí como una pregunta entonces yo digo X ahí esa es una variable entonces yo digo ah mira eso es un incógnito en realidad es lo que quiero resolver si yo hago algo de ese estilo en realidad lo que tengo que interpretar estoy queriendo conocer o saber quiénes son los dos y bueno mira prolog puedes saberlo siempre y cuando arriba como lo tienen ustedes ahí yo he definido docente fíjense que lo definí Ana es docente María es docente y Silvia es docente entonces si yo hago una pregunta de ese estilo donde involucro una variable lógica la idea es lo que tengo que interpretar es quiénes son docentes ah bien y bueno prolog probablemente como ya tienes algoritmos ya implementados se encarga el suelito de encontrar solución y yo digo bueno mira es muy probable y lo esperable sería que en realidad el prolog me devuelva tres soluciones bueno ¿cuáles son? bueno esa solución sería Ana María y Silvia ¿cómo sería que el prolog me devuelve algo de este estilo? esa variable lógica me va a devolver la primera solución la primera solución va a ser Ana cuando dice que Ana se guarda usa variable lógica para esa búsqueda bueno pero es la única solución esperable no mira hay otras dos más entonces prolog me devolvería algo así la segunda solución María vamos con la otra la segunda solución sería así lo que después te sale en el prolog te dice en realidad que el prolog te devolvió tres soluciones y ahora le dice bueno ¿de dónde sacó el prolog? mira ¿y cómo lo hizo? no sé porque está dentro del algoritmo ese que lo vamos a ver la semana que viene ¿bien? pero la cuestión es ¿cuántas soluciones me devolvió y de dónde las saqué? y de dónde las saqué de los hechos de los que definía Arruga entonces lo que cuando uno en un predicado dentro de los paréntesis viene definida una variable lógica lo que en realidad pregunta es y lo conoce como es un incógnito que es el general ¿sí? ¿son qué? al docente bueno listo docente para mí es una solución Ana una solución María y otra solución sin pie es decir que acá el prolog en esta situación particular me dio tres soluciones pero fíjense que si yo hubiese hecho esta pregunta lo está bien ¿qué pasa si yo hago esta pregunta última? estoy preguntando ahí con esa última pregunta no sé si están viendo el chat ¿no? pero es la última línea que puse la pregunta exacto bien ahí estoy preguntando che mira Ana es docente ah bien si yo estoy preguntando y acá dentro de los paréntesis no coloque una variable lógica y coloque una constante lo esperable es como dice el compañero que en realidad el prolog me dice che mira estos bardos no hay mucho más para preguntar ¿bien? entonces acá lo sumo claramente si yo pregunto Ana es docente y dice ah el prolog es como lo busca pero digo va a remitirse a donde a los hechos entonces va a buscar en realidad soy un predicador que es docente Ana me fijo para arriba docente Ana sí es la primera línea listo le encontró entonces si le encontró para trolog es verdad y lo que te estaría devolviendo es un truco si yo preguntase docente Mara y yo digo Mara es docente y mira en la realidad puede ser que Mara sea docente pero en realidad el prolog la información el hecho de saber si es verdad o falsedad la saca de los hechos es decir si yo no tengo un hecho que sea Mara docente y el prolog va a estar en que es falso entonces como en realidad no tengo ningún hecho que diga que Mara es docente lo esperable que el prolog me devuelva entonces acá justamente se los introduje sin querer cuando uno utiliza una variable lógica básicamente lo que está representando o tiene que tratar de interpretar la descripción mira acá esa variable lógica la idea es que es una incógnita es algo que estoy intentando conocer o saber si yo hago una pregunta usando una variable lógica probablemente ahí como les decía docente entre paréntesis de aquí la interpretación que yo debería dar es decir si son dos son dos ya bueno me voy a fijar arriba los hechos uno por ahí son pruebas medio chiquitos no tenemos tantos hechos tampoco uno porque son grandes son hechos bastante manejables en cuanto a la cantidad que cuantificamos uno muchas veces por ahí puede intuir qué es lo que tiene que devolver si yo estoy colocando tres hechos de tres personas que son docentes y quiero saber quiénes son docentes y lo más probable es que me dé tres soluciones eso sería lo que esperaría ahora bien si yo pregunto donde coloco un predicado y entre paréntesis y coloco una constante claramente hay que preguntar algo muy puntual si mira Ana es docente y bueno Prolog me dirá sí o no Fausto es docente y bueno si Fausto no lo tengo definido como en un predicado arriba en los hechos no estoy diciendo ningún hecho que en realidad Fausto sea docente Prolog busca 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 no encontrar no mira en los hechos no lo tengo yo no sé para mí esto es Fausto bien entonces acá lo que tienen que entender es una variable es una variable como en cualquier otro lenguaje de programación véanla como que es una incógnita o algo que yo no estoy necesitando resolver y que sintácticamente siempre tiene que ir con mayúsculas bien gente eso que en el chat quedó claro ¿se entendió? buenísimo gente barro las podemos seguir viendo más es una introducción pero lo voy un poco como ir metiendo algunas cositas otra cosa que no sé si me van a entender mucho ahora pero está hay un caso especial de variables que son las variables anónimas y que se representan por un guioncito en algunas situaciones esa variable acá tampoco lo van a entender se lo explico pero digamos hay en algunas situaciones donde hay algunas variables yo defino una regla por ejemplo y hay algunos argumentos de algunos predicados que para el caso de que quiero resolver en realidad no me está interesando esa variable pero yo en realidad si coloco un predicado que tiene entre los paréntesis dos argumentos por más que ese segundo argumento a mí no me interese en la regla porque en realidad no lo voy a usar y no me interesa mostrar ni nada claramente no puedo sacarlo no puedo hacer que tenga uno y ese es el problema después porque si el predicado tiene dos argumentos cuando va a buscar busca un predicado que tenga dos si lo estoy sacando uno nunca lo va a encontrar entonces generalmente hay ciertos elementos de los predicados en donde en realidad uno no lo busca no le es relevante en esa regla no tampoco no los puede sacar entonces listo lo que hago es decir bueno en ese lugarcito de ese argumento como no lo voy a usar defino lo que se llama una variable anónima ¿bien? la variable anónima la forma de expresarla es por un guión bajo ¿bien? eso lo vamos a ver después por algún ejemplo pero es otro tipo que es algo muy particular de variables ¿bien? variable lógica y variable anónima vamos a ir al tema de las constantes las constantes acá la vimos pero las constantes claramente se escribe en minúsculas y ahí voy a después hacer he visto en alguna parte no me acuerdo en dónde algunas constantes que las hizo mayúsculas sin querer y ya los voy a modificar pero en alguna 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 se puede haber visto eso las constantes en general siempre se escriben con minúsculas uno si hace referencia a una constante y la escribe con mayúsculas claramente ahí voy a tener también un error así como las variables lógicas se escriben en mayúsculas las constantes sintácticamente se escriben en minúsculas vuelvo a reiterar acá fíjense que acá la pregunta que está haciendo en este caso fíjense que acá dice se está preguntando quién es docente y acá fíjense que estamos teniendo una constante estoy diciendo mira Ana es docente como he hecho estoy informando eso previamente entonces si yo estoy preguntando acá en intérprete esta consulta digo ¿quiénes son docentes? y bueno yo en realidad ¿cuántos hechos tengo definido acá? uno podría tener un montón más ¿no? entonces yo digo ah mira en realidad Prolog debería decir que Ana es docente porque la única que tengo en realidad escribe ahí como he hecho entonces el resultado del Prolog me debería informar sería que X asume el valor Ana es lo que se dice que el valor Ana por esta constante se liga y vamos a decir ¿por qué se liga? no se asula a la variable lógica X ¿bien? entonces esas son las cuestiones que tienen que tener en cuenta cuando manejan el tema de variables y constantes a la hora de codificar un programa en Prolog ¿bien? ahora bien otra cosa chicos que es recontra diferente a como venían programando antes es que el Haskell era fuertemente ¿bien? fuertemente y claramente también en la distribución si bien no estábamos obligados pero digamos teníamos una cabecera donde especificábamos el tipo de los argumentos que devolvía la función y demás acá concretamente en Prolog van a ver que en su definición no van a ver no es un tipo de dato explícito yo me estoy usando esto que es este tipo eso nunca lo vamos a ver el tema es como cualquier lenguaje de programación tiene ese tipo simple compuesto el tema es como en realidad el Prolog se da cuenta que una variable lógica es de un determinado tipo claramente con el momento que yo ligo o en realidad una variable lógica toma un determinado valor de atendiendo la forma sintáctica de ese valor que se guarda en esa variable lógica Prolog impiere cuál es el tipo de datos pero acá esa parte de los tipos nos libramos porque en realidad vuelvo a reiterar cuando vean la estructura de un programa en Prolog en ningún lado van a ver explícitamente nada relacionado con los tipos de datos pero básicamente tiene mayormente todos los tipos que tienen cualquier otro lenguaje los booleanos los numéricos y también las cadenas de carácter ¿bien? una cuestión que es importante a tener en cuenta y ahora sí vamos a empezar a incorporar algunas cuestiones de lengua de sintaxis del Prolog es el tema de los conectores lógicos fíjense que claramente en algún momento yo voy a tener que usar conectores lógicos y uno de ese momento no les voy a usar los conectores lógicos en el programa la cosa es así mayormente los hechos raros ¿en dónde generalmente usamos estos conectores y tenemos realmente la necesidad de hacerlo cuando definimos reglas lógicas? ¿en qué parte? en la parte derecha en donde yo necesito chequear algunas situaciones donde tengo que verificar más de una condición o más de un antecedente entonces ahí para ir uniendo esos antecedentes debería empezar a hacer uso de estos conectores lógicos la cosa de acá es saber cuáles son la conjunción las conjunciones y pues los que mayormente utilizamos en el cuerpo de una regla el an en francés el i acá es la coma no fue casualidad actualidad que cuando definimos la cláusula de home que tenía decía b le quita y decía a uno coma a dos ese coma en realidad representaba la conjunción ¿qué es lo que se quería decir ahí? que se tiene que cumplir el antecedente uno es decir que es verdadero tiene que cumplir el antecedente dos el antecedente tres el i para ir encadenando antecedentes es con la coma si ustedes necesitan hacer una un or digamos es con punto y coma este es el or en un prologue en la negación o el not sería este simbolito barra y el signo del medio y acá es en la implicación sí este lo vamos a usar siempre ¿por qué? fíjense que en la implicación sí uno acá empieza a ver ¿qué mecanismos de control tiene el prologue? y mirá tiene esto de la condición no como algo explícito como el if de Nels o el case y toda la cosa que vimos con Haskell pero tiene un mecanismo de condición que es en la implicación sí si yo tengo que hacer algo de este estilo fíjense que la forma de materializar sintácticamente exactamente esa una implicación sí son los dos puntitos y ese guioncito en el medio esto siempre lo vamos a usar ¿por qué? lo vamos a usar en donde junto acá cuando hacemos una regla cuando hacemos una regla por ejemplo muy genérico regla 1 fíjense acá pongo regla 1 ahí vuelvo a reiterar fíjense en el chat algo muy genérico del lado izquierdo es el nombre le puse regla 1 pero lo que estamos del lado izquierdo es lo que quiero conocer ¿bien? o verificar del lado derecho sabemos que están todas las condiciones o antecedentes que tengo que verificar que uno le suele denominar cuerpo de la regla fíjense que es lo que une lo que quiero conocer o saber de los antecedentes que tengo que chequear o verificar es decir supongamos si yo quiero saber que lo que quiero conocer acá es verdad por ejemplo sí sí todos los antecedentes que tengo después de este simbolito se cumplen ¿bien? entonces si todos se cumplen lo que está del lado izquierdo va a ser verdadero por ejemplo y si por ejemplo lo que está después de este simbolito dos puntos de igual algún antecedente no cumpliese que significa que sea falso claramente toda la confunción falla y bueno lo que quiero concluir va a ser falso entonces fíjense que el simbolito dos puntos igual siempre lo vamos a tener cuando definamos una regla entonces del lado izquierdo está siempre lo que quiero conocer o saber y del lado derecho todos los antecedentes puede ser uno o puede ser más de uno puede utilizar el AN o puede utilizar el OR según sea el caso pero lo que divide lo que quiero conocer de los antecedentes siempre es el símbolo de implicación sí que es los dos puntitos de igual si ustedes se fijan la única cosa que tiene como medio de raro que en dos puntos de igual uno no es no es tan intuitivo es decir si uno agarra un código no conociendo prologos ni dos puntos igual uno ni se imagina que eso implica este i no tiene ni idea digamos no es tan intuitivo como por ejemplo no sé en Haskell que teníamos una expresión del tipo i que viene intuitivo acá también tenemos un mecanismo de condición pero claramente el símbolo que adopta lo estamos casi siempre casi siempre no siempre cuando uno hace la definición de una regla y eso es como lo que divide un poquito lo que quiero conocer de los antecedentes de la regla ¿bien? entonces ahí ya vamos a ir agregando un poquito más de elementos del lenguaje que es así como debería estar escrito en prolog ¿bien? vamos por acá acá gente es algo como como explicarlo así como en el funcional ustedes tenían claramente porque por el paradigma que se basa meramente en un modelo aritmético tenían muchas cuestiones de cálculo aritmético uno dice bueno y qué sé yo acá en prolog ¿podría hacer alguna operación aritmética? sí es muy común qué sé yo puede ser que alguna regla tenga que hacer un cálculo pero no es algo que va a ser tan frecuente claramente como lo hacías antes en el paradigma funcional y uno dice bueno ¿y en dónde debería hacer un cálculo? mira el lugarcito en donde debería hacer un cálculo eventualmente si surge la necesidad es en el cuerpo de la regla ¿bien? el cuerpo de la regla ahí está todo el corazón de lo que ustedes implementan entonces si eventualmente surge la necesidad de hacer un cálculo debería estar en esta parte en el lado derecho de la regla ahora bien seguramente si tengo que hacer un cálculo bueno voy a necesitar algunos operadores aritméticos más menos productos de división que son exactamente igual como en cualquier otro lenguaje el barra barra si es la división que te devuelve como resultado la parte entera nada más tenés potencia y esto el resto de la división con estos símbolos aritméticos para lo que llegamos a hacer nos bastan todos bien no hacemos vuelvo a reiterar reglas probablemente puedan que incluyan un cálculo pero no es algo que todas las cosas van a tener un cálculo ¿bien? así como por ejemplo claramente un funcional que era mayormente mucho mucho cálculo aritmético con respecto a los operadores racionales estos son tienen la misma el mismo significado con otros lenguajes mayor menor mayor igual menor igual ¿bien? ahora bien acá tenemos una cuestión sobre todo con los operadores de igualdad en prologue si uno quiere hacer una comparación de dos valores aritméticos dos valores aritméticos dos valores numéricos existe en prologue un operador que permite comparar estos dos valores numéricos que este que tengo acá que es el igual dos puntitos igual esto es la igualdad aritmética y yo se quiero decir si este valor numérico es distinto de este el símbolo es este que es el de desigualdad aritmética si ustedes se fijan acá en ese ejemplito dice mira cinco es distinto de diez sí se va a devolver tú en este caso a ver si acá en este caso yo estoy comparando en realidad dos valores numéricos entonces yo digo si cinco es igual a cinco bueno acá se va a devolver tú este simbólito no lo utilizamos tanto ¿por qué? porque en realidad el igual igual sirve para comparar dos expresiones y ahí dice sin haber sido evaluado ¿qué significa eso? ahí lo pongo en el chat déjenme un segundo supongamos yo tengo una expresión en pronóstico es que este es que si yo utilizo el operador igual igual ¿qué en realidad estoy comparando? una expresión del lado izquierdo que es x más uno igual a otra expresión del lado derecho que es el último ¿qué significa que esa expresión en realidad no ha sido evaluada? en realidad todavía el valor de x no tiene ningún valor en particular por lo cual eso todavía no está evaluado esa es la expresión en términos exactos tal cual como está entonces el igual igual ¿para qué se sirve en realidad? para comparar si esa expresión es igual a esta u otra claramente si yo estoy comparando esto que les puse en el chat chicos el prolog me debería devolver claramente porque los dos son iguales es decir son dos expresiones que todavía no han terminado de ser evaluadas que significa que no sean evaluadas que no tienen un determinado valor ¿bien? esta variable todavía no tiene un valor como por lo general no comparamos nunca expresiones de ese estilo el igual igual acá no lo usamos para comparar en este sentido solamente expresiones sin haber sido evaluadas y estos otros dos si yo quiero comparar cualquier otro tipo de datos es igual de la lógica y este desigual de la lógica dejé como un apartado diferente hice esa distinción porque en realidad el operador igualdad acá dentro lo tiene estas configuraciones que quizás en otros lenguajes es un poco más restringida ¿bien? acá vuelvo a reiterar el desafío un poco es ir acostumbrándose a esta nueva sintaxis la forma de ir acostumbrándose es cuando por ahí uno empieza a programar al comienzo va metiendo la pata como todo como siempre es una curva de aprendizaje natural pero a medida que uno va escribiendo código todas estas cuestiones de los operadores del punto de cómo escribir el conocimiento en forma de predicado se va a ir incorporando digamos en forma en forma paulátil ¿bien? entonces esto con respecto a los operadores de igualdad que es lo que tienen que saber otra cosa que tiene que ver con los cálculos yo vengo acá primero y después veo eso si yo tengo la necesidad chicos de hacer un cálculo digo bueno tengo que sacar no sé un porcentaje bueno bárbaro ¿dónde lo voy a tener que sacar? bueno seguramente tiene que estar en alguna parte del cuerpo de esta regla bueno generalmente cuando uno hace un cálculo lo piensa de esta manera yo digo bueno claramente lo voy a tener que es una variable lógica pero digo mira si yo quisiera hacer esto que nos expresen y digo bueno ¿de esto cómo funcionaría? y bueno según los que uno conoce de otros lenguajes dice bueno mira el prologue estaría evaluando esto de la parte derecha y se lo estoy de alguna manera ligando a la variable lógica es decir esto de acá se va a almacenar en él pero qué sucede si yo coloco algo de este estilo en prologue cuando se ejecute en realidad va a quedar la presencia en tal cual como está uno dice ¿pero cómo? lo que supone o lo esperable o lo que yo intuyo es que en realidad el prologue va a devolver o resolver esto que está del lado derecho y lo va a guardar en él porque en realidad no me hace y lo más grave aún y si yo coloco algo de ese estilo en el cuerpo la regla no me va a tirar error el error no me lo tira vos compilas va a andar bárbaro pero cuando quieras ver el resultado y decís ¿por qué no me llevo de nada X? porque en realidad nunca se valorizó lo que está del lado derecho ¿y por qué? por el signo si yo necesito en realidad obligar que el prologue lo que haga es resolver lo que está acá y de alguna manera guardarlo en la variable lógica X tengo que utilizar el operador X fíjese así como está no me sirve entonces yo digo bueno ¿cómo hago entonces si tengo que hacer un cálculo? porque el resultado se lo tengo que guardar seguramente en alguna variable para poder demostrarlo bueno esto mismo lo debería reescribir considerando y acá no es opcional lo tienen que hacer así pues no va a funcionar el operador X entonces ¿cómo voy a hacer esto? el prologue como en realidad trabaja resuelve esto que está del lado derecho al ver el operador Y lo que hace lo que es obvio acá lo guarde en la variable lógica X y ahí sí probablemente si eventualmente tuvieron la necesidad de hacer algún tipo de cálculo claramente ahí se va a guardar entonces ustedes van a ejecutar van a compilar y probablemente el resultado de ese cálculo va a quedar correctamente almacenado en esa variable lógica que ustedes estén definiendo ¿bien? en este caso vuelvo a reiterar que es lo que uno habitualmente pensaría que debería hacerse un cálculo de cualquier tipo un cálculo concretamente aritmético de esta manera no les va a funcionar porque siempre vuelvo a reiterar siempre en todas las reglas vamos a tener que hacer un cálculo aritmético no en algunas concretamente que ahora falta un cálculo pero no en todas y eventualmente tendrían que hacerlo la manera de implementarlo siempre es considerar el uso del operador ¿bien? de esa manera ahí no van a tener ninguna dificultad ahora bien operador de asignación y siempre uno dirá bueno pero ¿por qué en realidad no estoy diciendo asignar? en general los lenguajes en la vertiente declarativa no existen chicos estos de la asignación y me dicen bueno pero en realidad como el X la variable lógica toma un valor acá yo sé que si asigno un valor lo guardo en una variable que me es indispensable digamos para poder programar ¿qué tiene en realidad la asignación de distinto a lo que acá en realidad tenemos un mecanismo similar con implicancias diferentes que es lo que en realidad acá es la unificación por eso cuando uno unifica con una variable se unifica o uno diría mira la variable X se le eligó un determinado valor por eso por ahí me equivoco y digo asigno porque me costumbre decir asignación con los otros lenguajes y vengo por acá y me meto la pata pero en realidad no es asignar porque en realidad la asignación como tal en este lenguaje concretamente no existe si existe un mecanismo por el cual una variable lógica toma un determinado valor y eso es claro ya de hecho lo hemos visto en algunos ejemplos pero acá no se llama asignación sino unificada ¿qué tiene de diferente? porque en realidad el proceso de unificación es un tema que vamos a ver la semana pero les anticipo como cuestión de diferencia entre la unificación que van solamente se dan en los lenguajes de la variante interativa como de objetos acá se da la unificación uno dice bueno yo guardo en una variable supongamos A igual a 2 bueno y se hace guardar el 2 en una variable así paró más abajo yo puedo decir A igual a 10 ¿y qué pasó? en 10 se asignó en A pero en 2 lo perdí se supone que la asignación es una operación de carácter destructivo y es así ¿qué pasa con la asignación? la asignación es el mecanismo que cuentan los lenguajes de la garganta declarativa para guardar un determinado valor en una variable eso lo necesito si ahora bien ¿en dónde está la diferencia entre una un mecanismo y el otro? y generalmente chicos en la unificación cuando una variable se le liga un determinado valor permanece constante ahí ¿qué significa esto? porque no malentiendo si yo en una regla en el cuerpo de una regla que tengo una variable lógica esa variable lógica asume el valor ana ¿qué significa? que si ese x aparece en alguna otra parte del cuerpo de la regla automáticamente queda con ese valor ahí ahí significa que no cambia entonces si x valía pepito y hay otro x más adelante bueno ahora si este x también vale pepito y otro x también vale pepito en eso significa en realidad que no se modifica que cuando se le asume un determinado valor todo lo que pueda aparecer en el cuerpo de la regla de esa variable no va a cambiar de estado ¿bien? en el cambio en los otros lenguajes de las vertientes más que nada de imperativo o en el de objeto lo que yo guardo yo digo A igual a 2 y hago dos líneas más y ya digo A igual a 10 lo de atrás lo que dice sobre acá no se va reemplazando no cambia el estado en ese momento que yo estoy evaluando una regla o cada uno de los antecedentes entonces acá completamente el mecanismo que utilizan mayormente los lenguajes de la vertiente declarativa como por ejemplo es esto de guardar algo en una variable sí lo necesito pero el mecanismo tiene otro nombre se llama unificación entonces acá no vamos a hablar de asignar sino que en realidad la clase que viene nos vamos a meter más en el tema de unificar proceso de unificación ¿bien? entonces esto está bien que acá es muy cortito pero en realidad es a modo de introducción porque es tema de estudio de la clase 2 ¿bien? entonces este es el operador de asignación y otra cuestión que es importante gente que por ejemplo fíjense acá ¿qué significa en realidad que una variable lógica tome un determinado valor? el tipo que sea cuando una variable lógica no tomó ningún valor todavía concretamente ¿cómo se dice así? esa variable no está del todo instanciada ¿cuándo se instancia una variable lógica? cuando en realidad esa variable lógica toma un determinado valor ah listo ya está instanciada y si probablemente está instanciada puedo seguramente o el prolog va a poder en realidad resolver esa expresión ¿ahora qué sucede? en muchas situaciones a veces tenemos expresiones que dan error ¿por qué? porque hay una determinada variable lógica que no está instanciada ¿y eso qué implica? bueno que esa variable lógica a ese momento cuando el prolog la tuvo que ejecutar no se le almacenó ningún valor probable fíjense este caso este va a andar bárbaro lo agarro digo y que es mi variable lógica y uno más cuatro ¿qué hace el prolog? bueno evalúa esta expresión y liga ese valor ahí con lo cual esto es correcto y funciona de mi maravilla ¿qué pasa en realidad si el prolog se encuentra con una expresión de este tipo? entonces digo ¿este qué simbolito era? mira esto en realidad es para comparar dos valores aritméticos bien bueno del lado izquierdo aquí yo tengo ya una constante que está resuelta por lo cual aquí del lado izquierdo no tendría problemas la cosa en realidad o la dificultad que se le presenta al prolog es del lado derecho porque acá estoy teniendo una variable lógica que hasta acá no está instanciada no le he dado ningún valor en particular y cuando quiere intentar resolver no lo puede hacer por lo cual cuando quiere hacer la comparación ni la puede hacer porque ni siquiera pudo resolver esta parte bien esta está resuelta la de acá la de allá no entonces siempre es para que eventualmente pueda ejecutar de manera correcta todas las variables involucradas en esa expresión tienen que estar correctamente instanciadas lo que implica que claramente esta variable lógica tenga o almacene un determinado valor ¿bien? entonces esto es con respecto a la instanciación de las variables en general ¿bien? tengan que tener cuidado con eso y acá vamos a lo último esta es la última parte que es donde les voy a mostrar en realidad cómo se hace finalmente o cómo sería un programa en prolog terminado acá en realidad tienen que saber primero cuáles son los elementos que ustedes van a necesitar tener para poder empezar a programar acá en realidad cuando yo ya les calabré la cabeza desde que comencé la hora diciendo bueno si ustedes van a programar lo primero que tienen que hacer es definir conocimiento en forma de predicado bien ese conocimiento en forma de predicado como les comenté nosotros lo vamos a llamar hecho algo que conozco y básicamente no se discute y no necesita ser verificado está bien los hechos solo no ya cuando termino de expresar los hechos voy a definir las reglas una vez que yo definí los hechos más las reglas la cantidad de reglas va a depender del requerimiento si es un requerimiento sencillito lo que tengo que resolver probablemente implique la definición de una sola regla quizás si el requerimiento es complejo quizás implique definir dos reglas donde hay una reglita auxiliar que le invoque pero bueno reglas al fin cuando yo termino de hacer eso toda esa codificación representa para mí lo que se llama base de conocimiento hechos más reglas todo es mi base de conocimiento cuando yo termino de programar ya tengo mi base de conocimiento lista ahora bien es lo único que a mí me va a interesar tener en primera medida sí tener por lo menos el programista implementado el tema es yo lo tengo implementado esto que hago mira el segundo paso procede a compilarlo hay una opción de compilación y es una opción de compilación que hace en realidad el programa chequea en realidad si hay alguna inconsistencia en cuanto a la sintaxis si no escribí algo de manera incorrecta si está todo en reglas sintácticamente hablando compila y te dice cero error si yo no tengo ningún error si estoy digamos en condiciones de poder ejecutar ese programa ¿y qué implica ejecutar? mira que el usuario ya codifique mi programa y le voy a poder hacer preguntas a mi programa en Prolog fíjense que la manera de obtener información de un programa en Prolog es de forma en que el usuario consulta algo hace preguntas a ese programa el tema es ¿en dónde las hago? van a existir como dos áreas de trabajo un área de trabajo que va a ser un archivo en particular en donde yo voy a codificar el conocimiento y las reglas eso por un lado y por el otro voy a tener una ventana que forma parte del entorno en donde en esa ventana en particular se llama intérprete de expresión en el intérprete de expresión que es lo que en realidad estoy invitado a hacer una de las cosas que yo podría hacer es yo hacerle preguntas a mi programa yo usuario hacerle preguntas a mi programa y mi programa claramente me va a devolver esa solución o me puede devolver soluciones o me puede decir si algo que estoy preguntando es verdadero o falso todo va a depender de cómo estoy haciendo una pregunta ¿bien? ahora bien hay otra cosa que en realidad el programador no hace porque en esto estoy haciéndolo yo y acá también estoy preguntando yo estamos cumpliendo el rol de programador y usuario a la vez pero el motor de inferencia es algo que está internamente incorporado en el lenguaje yo les dije jamás nosotros en un programa en Prolog estamos codificando el proceso en cómo en realidad el Prolog va a buscar y te da la respuesta generalmente muchas veces nosotros lo hemos hecho lo hemos codificado de hecho en falta hacíamos el proceso y esto cómo transformar las entradas la salida y esto lo codificó y yo tenía control de eso ahora yo no tengo control de eso entonces alguien lo hace hay un algoritmo que está incorporado y eso donde está definido es lo que se llama motor de inferencia puedo reiterar esto es algo abstracto para nosotros no es intangible no lo podemos ni tampoco podemos interactuar en forma directa entonces uno dice ¿cuáles son los elementos para programar? mira yo puedo tener mi base de conocimiento lista hecho más reglas seguramente si voy a usar uno lenguaje bueno el motor de inferencia adentro ese algoritmo que tiene adentro va a ser el responsable lo va a ejecutar y a mí me va a dar una solución y el usuario que usted cumple el doble rol va a permitir que yo haga una pregunta y que el prolog le dé una o más respuestas ¿bien? entonces todos estos son los elementos de un programa en prolog ahora bien cuando uno se pone a trabajar con el entorno claramente tiene que crear un nuevo archivo pero ese archivo que voy a escribir y bueno los he hecho y después ustedes ustedes en Haskell el formato que tenía la función del archivo era HS es un formato típico de Haskell un formato perdón una extensión de un archivito en prolog usando este entorno de programación el UCW en prolog es PL ¿bien? el PL va a ser la extensión ahora de esos archivos en un archivito extensión PL ¿qué voy a tener? elimina tu programa está constituido por el conocimiento que son los hechos y después las reglas lógicas que van a surgir la cantidad va a depender de qué es lo que se pide en ese problema ¿bien? y después finalmente tendré que efectuar las consultas ahora bien cuando yo empiezo a programar gente como les decía los hechos tienen que terminar en punto ¿bien? ¿qué características sintácticas tienen? los predicados tienen que ir en minúscula y los argumentos de esos predicados también deberían de un minúscula ¿bien? acá como les dije si yo tengo claramente una relación ojo con el tema del orden de los argumentos porque eso sí me cambia el sentido de lo que estoy queriendo expresar de ese dominio ¿bien? ¿y alguna otra cuestión más? no, creo que esto no todo comino en esto me quedé colgado con esto porque esto esto que les voy a decir ahora es una pregunta que salen cuestionarios y que no sé por qué siempre se equivocan es algo muy como muy grueso pero creo que se confunden por los términos esto que está acá es una regla digo bueno quiero quiero interpretar esta regla ¿bien? yo ya definí mis hechos y esta es una regla y te digo bueno a ver esto que está acá de la regla es lo que quiero conozco y estos son los antecedentes fíjense que lo que divide la primera parte de la regla de la segunda es este símbolo que es la invitación es decir si tengo que leer esto yo digo bien a ver una persona sabe si esta persona es tu ¿bien? esa sería la lectura que yo doy de esa regla si la tengo que interpretar entonces si yo defino una regla sí o sí chicos tengo que terminar en puntos ¿bien? en dos fíjense que acá lo que divide como en dos partes la regla es el simbolito que es la invitación sí esto que yo tengo acá chicos que es lo que quiero conocer o saber se llama cabeza de la regla también y todo lo que tengo del lado derecho que yo ahí especifico todos los antecedentes o condiciones que quiero chequear o verificar se llama cuerpo de esa regla cuando yo termino de definir una regla bueno claramente le pongo punto ahí termino una cuestión que les suelen pedir preguntar en cuestionario es de una regla te pregunto si en realidad la cabeza está conformada por uno o más predicado siempre la cabeza de la regla lo que quiero conocer o saber la idea es tener siempre un predicado siempre el cuerpo sí eventualmente se puede apoyar en uno o más antecedentes fíjense que acá tiene un único antecedente que tiene que chequear o verificar y esto en dónde lo va a tener que chequear y verificar y bueno de los hechos que tengo describidos arriba este que tendremos arriba pero esto es un antecedente que verifica o chequear el prolog se encarga bien pero el tema es esto que yo tengo del lado derecho si eventualmente puede tener más de un predicado porque puedo llegar a tener la necesidad de chequear o verificar más de una condición es decir claramente del lado derecho sí puede haber más de uno pero en la cabeza de la regla no siempre es una cosa es una única cuestión que quiero conocer o saber bien entonces de este lado digo si esa persona sabe de este lado lo esperable siempre que haya un único predicado y acá sí gente puede haber uno más argumento pero el predicado siempre es uno el lado derecho del cuerpo que eventualmente podría o cabe la posibilidad que haya uno o más predicado bien porque puede ser que tenga más de una condición que verificar o chequear y acá les voy a mostrar un programa en prolog un programa en prolog ¿qué es esto? y yo les dije miren todo esto que tengo acá es un programita ya escrito en prolog completo fíjense que como primera cosa chicos que hice los hechos se los dije al comienzo de clase lo primero que hacemos es el conocimiento ahora bien ese conocimiento lo tenemos que expresar en términos de predicado que es lo que entiende el prolog nosotros no lo entendemos mucho pero lo entienden entonces bueno hay que ajustarse a lo que entiende el prolog ¿qué predicados o qué conocimiento tengo acá chicos? miren tengo en realidad tres predicados tengo acá el predicado cursa tengo el predicado aprobó y tengo el predicado reprobó tengo todo ese conocimiento bueno ahora veamos analicemos qué hace cada cosa ese predicado que tiene dos argumentos que en realidad refleja qué información está brindando en realidad Pérez Juan dice que cursa en el 2K6 es decir ¿qué información tiene el predicado cursa? miren tiene dos argumentos el primer argumento es el alumno el nombre del alumno y el segundo argumento está referenciando o está denotando al curso al cual pertenece ese estudiante ¿bien? y así lo mismo con todos los otros predicados fíjense tenemos otro estudiante que pertenece al curso 2K5 este al 2K6 este estudiante al 2K3 y este al 2K5 bueno todo lo que yo en realidad conozco de eso lo he plasmado ahí en forma de predicado y la información que me da es el estudiante que está cursando y en qué curso está haciendo en el segundo argumento ahora bien otra cosa más tengo mira estoy teniendo quien aprobó y quien aprobó tiene en realidad dos argumentos tiene el nombre del estudiante y la nota con el cual aprobó Rodrigo Pérez Juan aprobó con nota 8 Martín Escarla con nota 9 y Barrera Laura con nota 7 ¿bien? pero también tengo el predicado reprobó que me da la información o el conocimiento de decir mira estos fueron los que aprobaron pero estos otros fueron los que no alcanzaron a aprobar entonces acá acá tenemos el nombre del estudiante que todos tienen estos argumentos y tenemos la nota ¿bien? todo esto que está acá es de información son hechos son cuestiones de ser ese dominio y claramente no necesitan ser verificados o chequeados como les dije todo termina en punto los predicados todos en minúsculas ¿bien? y esto que tenemos acá los argumentos son constantes y igual ahora bien ¿qué sucede acá? acá empieza la regla pero bueno en realidad supongo la cantidad de reglas que quisiese pero la cosa es yo necesito una regla lógica ¿por qué la voy a crear? y bueno mira la voy a definir o la voy a implementar porque me voy a claramente quiero conocer todas las cosas acá claramente la cantidad de hecho no es una cantidad tan significativa fíjense está un poquito y más o menos esta extensión más o menos manejamos de hecho pero podría tener mucho más cantidad de hecho ¿bien? entonces yo digo bueno veo esta regla yo me fijo fíjense que esto es lo que quiero conocer o saber y del lado derecho si tengo el cuarto de la regla bueno en realidad me fijo del lado izquierdo y digo bueno en realidad quiero saber acá y mira yo quiero saber quiénes son los alumnos que están cursando ¿bien? y digo bueno alumnos quiénes son los nombres los alumnos están cursando no tengo otra información más la pregunta es si yo necesito saber los alumnos que están cursando yo claramente acá no me interesa ni saber ni la nota ni claramente no estoy necesitando conocer tampoco al curso al cual pertenece solamente el nombre de los alumnos ¿bien? entonces yo digo bueno listo este sería el nombre de lo que quiero conocer o saber alumno curso después vamos a ver acá qué es esto que está dentro de los paréntesis qué argumento es esto qué representa esa variable lógica pero entonces nos vamos a parar acá yo cuando me paro del lado del cuerpo porque me tengo que poner a pensar para poder saber quiénes son los alumnos que están cursando cuál es un predicado cuál es el lecho que tengo de arriba que me da esa información mira para saber quiénes están cursando el predicado que me da esa información el predicado que me hace lo analizo digo cursa y el curso cuántos argumentos tiene mira está teniendo dos está teniendo el nombre y está teniendo el curso bien pero ¿bien? ¿qué me hace falta saber? los nombres y el curso no el nombre nada más bien como solamente me interesa conocer eso para mí va a ser un incógnito digo ah bueno a ese primer argumento que representa el nombre lo señalo o lo refiero con una variable lógica x b da igual acá mientras siempre y cuando sea como ayúdico ¿bien? digo bueno está bien el curso me hace falta acá el curso no me lo piden yo quiero todos los nombres de los alumnos no no bárbaro acá está esto de lo que es variable anónima yo no puedo decir cursa entre paréntesis x porque en realidad cuando va a buscar cursa por los hechos para encontrar soluciones cursa en realidad tiene dos argumentos y si yo le pongo cursa y esto esto refiere que en realidad el pedicado cursa tiene un argumento y si yo me fijo acá cursa en ningún lado cursa tiene un argumento no lo voy a encontrar nunca cuando en realidad está pero en realidad esto no lo puedo sacar pero no me importa esto ahora pues me importa si no te importa agarra y define una variable anónima no te interesa hay un huequito ahí yo sé que hay algo que ocupa hay un lugar pero en realidad ahora no me está interesando informarlo ese es el verdadero uso de aplicación que tiene una variable anónima entonces ¿cómo en realidad el prolog empieza a encontrar soluciones? la cosa viene así cuando se pregunta por esta regla viene y ejecute el cuerpo entonces ¿cómo hace? el prolog en ese algoritmo que tiene interno ¿cómo funciona? y bueno mira empieza empieza a hacer un barrido desde el primer hecho para abajo buscando coincidencia claramente entonces digo ah mira el predicado que está buscando es curso bueno pero lo que se para acá coinciden predicado este predicado coinciden con eso ¿bárbaro? esa X que es una incógnita ahora va a guardar el valor el curso ¿me sirve? y no mira hay una variable anónima y lo tomo igual eso que en ese momento esa variable X tomó ese primer alumno lo que hace es se coloca esa variable acá ¿y por qué acá? porque en realidad acá esa variable me va a informar lo que quiero conocer o saber ¿y qué es lo que quiero conocer o saber? es conocer el nombre del alumno y para poder visualizarla la tengo que colocar acá en la parte de izquierda en la cabeza de la red esa X yo sé que si la veo acá ah mira esa X a mí me representa el nombre del alumno entonces si acá quedó guardado Pérez Juan bueno listo acá lo que voy a mostrar como primer producción va a ser Pérez Juan ¿es lo único? no mira va a seguir barriendo viene con esto cursa coincide con cursa sí esa variable lógica asume ahora ese valor bárbaro ese valor tolada marina lo va a mostrar acá segunda solución viene por acá con cursa vuelva ah mira coincide listo esa variable lógica en este momento en este caminito que tomó va a asumir este valor listo esa variable aquí se muestra tolada no claro torre Fabián y eso va a seguir acá con esto con esto va a llegar un momento en donde en realidad dice cursa coinciden con este predicador no cursa coincide con este tampoco cursa coincide con este tampoco cursa coincide con este tampoco coincide con este tampoco tengo más para seguir explorando los de este vuelvo a reiterar todo lo que en realidad pero lo muestra como solución no solamente la forma en donde se remite inicialmente es acá uno decía pero es una estúpida pero los hechos más allá de que sea sonso o pavo codificarlo en realidad ocupa un rol pero muy importante en un programa de prolog ¿por qué? porque de ahí saca las cosas entonces todo lo que yo tengo definido como hecho para prolog esto es verdad si no lo tengo definido acá chau para prolog es falso por más que en la realidad pueda ser verdadero pero todo lo leí información de donde la toma siempre es de esa primera sección del programa en donde definen conocimientos que son para nosotros de ahora en más lo que es entonces en ese caso está mostrando la regla en donde acá vuelvo a reiterar siempre debería colocar la variable que quiero mostrar si yo digo mira me fijo acá el cuerpo de la regla si ese X en realidad representa el nombre del alumno y es lo que en realidad quiero mostrar bueno listo también lo tengo que colocar acá porque cada caminito que tome cuando tomo el primer caminito caminito que me refiero hace esta primera línea esa variable lógica asumió ese valor y una vez que tomo el camino ese yo quiero mostrar esa evolución lo muestro después cuando sigo y tomo el otro caminito ah digo mira ahora la variable lógica esta que era representar el nombre del alumno ahora asume este nuevo valor y cuando lo toma ahí se muestra y así sucesivamente bien entonces por eso es que esto que yo tengo acá necesito colocarlo acá para que ande bien el prolog cuando yo llame a esa regla me vaya informando todas las posibles soluciones lo esperable acá es que me muestre este uno dos tres cuatro cinco alumnos supuestamente esa regla así tal cual como está lo esperable es que el prolog me devuelva cinco soluciones uno dice bueno pero ¿por qué el peral? y bueno porque si yo agarro de los hechos y bueno se supone que los alumnos que están cursando acá son cinco no hay mucho más para deducir aclaro uno lo puede deducir porque acá los hechos son poquitos si teniéramos una cantidad de hechos en un mes muy grande ya deducir qué es lo que en realidad el prolog nos diría ya se torna un poco más complejo pero viendo y haciendo un análisis de estos hechos que son poquitos es más simple intuir qué es lo que me debería estar devolviendo yo acá definí hechos y definir reglas todo esto que está acá se llama base de conocimiento ¿estamos? uno dice bueno ya está terminé de programar esto bueno ¿con qué sigo? yo tengo que preguntarle al usuario ¿bien? entonces yo digo si yo pregunto ¿por qué? tengo que fijarme el nombre de la regla que le puse al alumno curso si yo hago una pregunta y al predicado le pongo una constante ¿bien? algo concreto todo la va Marina fíjense ¿qué está preguntando acá? mira la alumna Marina todo la va cursa entonces yo me fijo a ver cursa Marina acá está fíjense que prolog esto lo va a encontrar con lo cual lo esperable es que hice la ejecución de esa regla me devuelva si yo digo alumna cursa Torres Mara entonces me fijo a ver acá cursa Torres Mara no está con lo cual prolog lo que debería estar devolviendo es post pero fíjense si yo llamo o pregunto como les dije recién invoco una pregunta pero colocando acá una variable lógica se supone que para mí una variable lógica es algo que no está resuelto es un incógnito entonces si yo tengo que interpretar esta pregunta ¿qué es lo que debería interpretar? ¿quiénes son los que están ¿quiénes son los alumnos que están cursando? a Bárbaro fíjense acá me da Pérez Juan me da Tolada Marina Torre Fabián Martín Carla y Bárbaro Laura fíjense que lo esperable acá si yo hago una pregunta en donde involucro una variable quiero saber quiénes son los estudiantes que están de alguna manera cursando me va a devolver cinco si yo esa misma pregunta te coloco alguien y denoto una persona en particular y claramente el prolog lo único que me puede decir es que esto es verdadero o es falso no hay muchas otras posibilidades y si coloco una variable lógica le estoy dando la posibilidad que me le dé el prolog si me brinde más de una solución puede ser que tampoco vaya busque y no haya ninguna pero en este caso en particular lo que me va a devolver son cinco soluciones esto que un poco ya les había adelantado antes son como dos variantes de hacer consultas a ese programa en prolog en donde en realidad está el desafío el desafío está acá en distribuir este juego porque ustedes lo que tienen que hacer en el cuerpo de la regla es ir encadenando estos hechos de manera correcta eso lleva un poco de tiempo no es complejo en serio para nada el tema es que es una manera muy diferente de encontrar una solución muy distinta a lo que veían ustedes en funcional es como dar una vuelta de página y empezar a ver cómo resolver un problema de una manera o de una filosofía muy diferente entonces vuelvo a reiterar esto no les va a llevar mucho tiempo es simplemente acostumbrarse cómo se especifica un predicador y acá es donde en realidad uno el desafío es armar bien el cuerpo de la regla definir esto no es tan complejo tampoco que es lo que quiero conocer uno se lo está diciendo el requerimiento pero sí para poder encontrarlo vas a tener que encadenar todo el conocimiento que vos tenés ahí por eso es tan importante y por eso es que en primera instancia siempre se reflejan los hechos y después en segundo lugar se hace la escritura de las reglas lógicas ¿bien? este programa es lo único que ilustro son hechos y la implementación de una única regla lógica lo que ustedes van a ver con el profe la clase del martes es cómo llevar este programa al entorno en ese doble de intro lógica por eso yo lo que recomiendo es primero segundo que si pueden ya tener el programita ya bajado que también es súper simple es ir paso a paso no tiene mucha complejidad ir instalándolo que ya lo tengan antes de la clase en la zona cero tienen el link para poder dice instalador no me acuerdo como dice pero dice SW Prolog yo ya lo habilité y ahí lo pueden ir bajando para que ustedes lo puedan ver la clase que viene si bien fíjense que acá yo dejo formalizado porque a veces llego y a veces no pero las últimas veces no estoy llegando muchas veces esto ya se lo estoy dejando para que lo ven en práctico porque claramente como les dije seguramente hasta mostrarle un programa ahí llega ¿bien? entonces por favor traten de de bajar este programa cosas que puedan aprovechar bien la clase del día martes ¿bien? gente ¿alguien tiene alguna pregunta alguna consulta que quiera hacer? ¿no? bueno gente no bárbaro sé que a lo mejor era sí decime Bianca diga ¿el versión de la semana que viene entra solo Haskell o también esto de Prolog? no no Prolog es otra unidad solamente la semana que viene el cuestionario es unidad 4 por eso hoy le di un cierre de esas temitas que quedaron la 5 la vamos a tener cuando tengamos la última clase de la unidad 5 a la clase siguiente cuando empecemos con la unidad 6 ahí vamos a tomar el cuestionario de 5 esto no va presentamos empezando ¿bien? ok muchas gracias no por favor bien gente entonces si no tienen ninguna duda seguramente bueno no van a tener todavía mucha duda porque no han empezado a programar pero bueno lo importante es que las bases han quedado claras ya a partir de la semana que viene y vamos a ir avanzando en algunas otras cosas más nos vemos la clase que viene y no no les voy a ir haciendo nada no tengo que hacer ninguna otra cosita con ustedes bueno gente que tengan buen fin de semana traten de descansar un poquito así estar más renovada la semana siguiente buen fin de chicos que anden bien nos vemos fuerte chicos gracias gracias gracias